vamos tenemos a adrián tenemos a pablo marco tenemos a fonti ya estamos cinco dicen que te cuente algo maosmo yo que se tu sabra segundo asalto vosotros que tal muy bien entonces viduca que pasa pableras muchas gracias javi por esa raid que grande vamos a ir con la raid si hay alguien que todavía no sabe cómo se hace la raíz que totalmente gratis tenéis que ir a vuestra cuenta de twitch a vuestro canal digamos y en el chat de vuestro canal en vuestra cuenta y tenéis que poner barra así de esta así que hay daleada raid todo junto vale barra raid y el nombre de mi canal lj barra baja ninja 13 y salís por ahí la alerta vale y me valen bastante caña ojito fonti ahí muchas gracias por esa raid fonti bueno bueno vamos a darle caña a ver qué le pasa a pablo que está un poco mareado está de risa cadaya que estábamos haciendo el día a ver que estamos haciendo por aquí como llevamos la partida aquí en después el string tenemos dos contratos y no sé si hay algo más vaciando el ensilaje vale venga una persona o dos a vaciar el ensilaje hay dos cargadoras de ruedas el ensilaje hay que recoger los del silo y meterlo en el multi fruit vale me voy a subir yo aquí como algo el algodón a teníamos una holmer no si pues dejo aquí el remolque uno con el contrato quien está subido haciendo el contrato yo pues de por un becario eso lo puedes un becario normal tranquilamente según otra cosa y otro de patatas también a dónde está el de patatas de arriba el 83 más gente venga chicos más gente aquí al ah pero aquí solamente tenemos que se traigan a la otra máquina no hay dos máquinas solamente hay una no no hay una porque es que lo cogimos a último sabes que no dio tiempo ni llevar a la otra y no vemos gente pero que a poquito trozo yo creo que en verdad mientras viene la otra máquina si está cerca chico alguien que coja la máquina de la patata o mira que se ponga aquí alguien mejor a cosechar patatas chicos alguien que se suba en la máquina del campo 83 es tarde a todos estaba en el instituto muy buenas tardes cata bueno como lleváis la semanita vuelta al cole vuelta instituto vuelta universidad vuelta a lo que sea venga batallos dale caña me voy a traer la otra máquina te echo una mano vale y yo tardo menos venga voy a enganchar la otra máquina y me pongo maomo tú mándale faena a los demás si ves que no hay faena lo nuestro los dos están con el ensilaje no no lo sé si está con el ensilaje que están haciendo si ves que no hay faena pasa de día porque estos contratos se pueden seguir haciendo si alguno no tiene faena que me lo diga si hay alguien que en la partida que lo diga o que calle para siempre vale yo he empezado hoy quien ha empezado hoy venga me voy hombre que pasa regentor muy buenas tardes yo voy a echarle una mano a batallador que estamos ahí marco que voy paso paso bueno es que lo mato me dais paso porfa venga gracias hombre mira batallador y yo nos vamos a poner con la patata arriba manda un becario si quieres al algodón y los demás a vacío en ensilaje y a ver si queda alguien libre por ahí o le manda alguna otra cosilla vale vamos a rentabilizar bien la máquina de la patata eh con los contratos estos de patata vamos a ver como vais por tiktok muchas gracias a todos los que estáis dejando like venga a ver si llegamos a los primeros mil dos mil likes venga vamos a darle caña chicos a la pantallita con el dedo eh muy buena Beatriz como se llama el mapa The Hall Stream Far se llama parece que está en un tractor si a que si más de uno se lo creería a lo mejor si le digo que estoy dentro de un trazo de un momento seguro vamos a echarle una mano a batallador terminamos el contratillo ese de patata podemos pillar alguno de forraje también si hay por ahí que está bastante entretenido los pagan bien entonces íbamos a poner el molino de aceite si va a ser aceite de girasol correcto girasol lo tenemos plantado tenemos que cosecharlo tenemos que sembrado si vale pues ahora miramos ve cuanto le falta para recoger míramelo tú si quieres hola Nando muy buenas tardes batallador el que está ahí contigo con la patata sí la pregunta la patata la patata de remolque como no sé si está que no sé si está con el tractor o con la cosechadora está con la cosechadora ¿está con la cosechadora? ¿qué pasa? la pregunta que la patata ¿dónde? ah la patata vamos a ver donde haya que llevarla el contrato mira el contrato de patata donde hay que llevarla está con la cosechadora que la ha hecho el remolque Yo voy a poner mi mano a la obra A ver, ¿para dónde viene cosechando? O para que no Voy a descargarle Descargale y si quieres lleva tú eso Porque no me fío la peña Llévalo tú al punto de venta Donde te pide el contrato Y el sobrante nos lo quedamos O la vendemos toda ¿A cuánto ataremos? En verdad si tenemos suficiente ya Caña de azúcar también habíamos sembrado Me parece, ¿no? Habíamos plantado caña de azúcar ¿Me suena? ¿Cuántos son en la partida? Creo que somos 5 ahora mismo Pero hay hueco para una persona más Pero tiene que entrar ya Ya de ya Si no, luego más tarde no lo va a dejar Este campo tiene una inclinación guapa para allá Si Tiene bastante pendiente la verdad Engancha con los model rendimos lloviendo por arriba ¿Quién es Ariana que no se ha unido nadie, tío? ¿Quién es Ariana que no se ha unido nadie? Ah, eres tú Vamos a ver ¿Y por qué te llamas aquí Ariana Y ahí de repente eres Juan Juan José? ¿Por qué no os ponéis el mismo nombre en todos los sitios, tío? Es que, qué raro Pues que te has cambiado de género ahora Deceso Hace poco Y no he estado tiempo de cambiar la cuenta Ah, vale Porque tienes el nombre de la piba Vale, vale, vale Y me ha extrañado mucho Digamos, aquí hay algo raro Entonces, Juan, vale Mándale faina a Juan Que acaba de entrar, entonces Que es Ariana Que va camuflado con el nombre de Ariana Yo diría que le decimos, entonces Juan o Ariana Juan, hombre No, no, no 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 Ya has descargado Estoy en ello Vale, y que me aparece ahí Ya el contrato se ha completado Nada, nada 67% Que coja un... ¿Has llevado el remolque completo lleno o no? Sí Entonces, yo creo que con otro lleno lleno full Ya lo termina sobrado Que coja un remolque de la granja Lo llene de trigo Y le echa los pollos ¿Te has enterado, Juan? A los pollos que hay a los grandes Juan, ¿te has enterado? Tienes que enganchar un remolque Allí en la granja Que hay varios Engacha un remolque Te recomiendo que no coja de los más grandes No coge el flier Coge otro de los medianitos El brandner o un rudolf En el silo multifruit Llena trigo Y vete para el gallinero Métele un poco de trigo a los pollos A la grande, al chico, ¿no? Al gallinero grande, ¿eh? Que hay uno muy grande Que es como una nave Ahora lo veráis Tienes que entrar por la nave allí A cular de culo el remolque Y allí le metes la comida Saca tubo ¿Yo? Venga Venga Vengo, si te pillo Si, si no me para ahí un momento Vale, voy a frenar ya Alá Listo Voy a dejar el tubo ya todo el rato encendido ¿Cómo entro al mundo? Ya tarde, estamos llenos Pero que coja un... No coja un camión Pasa la de comas Que coja un remolque chiquito Se lo he dicho Que coja un remolque pequeño Que ha cogido un camión el burro Está subido en el camión Bájate del camión Y coge un remolque pequeño, hombre Que va a echarle a un gallinero A los pollos Eh, y rod... Hablas No, rodala Eh, si quieres Búscate la partida Descárgate los mods Por si hay algún hueco libre de pronto Pues que pueda entrar rápido, ¿vale? Se quiere llevar los pollos No puede ser Te va dejando ahí Yo que sí, un cordón Un trozo ahí de... Un par de hileras de patata Ah, vale Eh... Está donde todos los aperos Ahí hay un silo multifruit Ahora lo verás Buenas tardes Ahí del ramo Es que es lo que pasa Cuando entráis nuevos A la partida de primera Es que no recomiendo Que entréis, chicos Recomiendo que veáis Un directo o dos Que veáis las partidas Cómo jugamos Dónde tenemos las cositas Para que no estéis tan mareados Pero bueno Buenas tardes Copi, ¿qué pasa? Bienvenido Y a Francisco Romero ¿Qué tal el día, chicos? ¿Cómo vais ahí por TikTok? Y lo de los pollos Esto se está burlando Los palas ¿El qué? Pues si ves que Eso lo ponen vendiendo Y ha tomado por culo No se puede ¿Cómo que no se puede Ponen vendiendo? ¿Por qué? Todos los pollos no De nunca Vaya mierda, entonces Y en distribuyendo Menos todavía, ¿no? Bien, cimito Lo han dado ahora Para salir Y se han puesto Delante del agujero Con el torito Y te han salto Otros pocos Madre mía Esto podemos matar Si es un día Pues el mod de Bien, Copi La verdad que bien Buenas tardes, Carla Hoy salía Farming Simuleto 25 No, ¿cómo va a salir hoy? No, no, no Lo que sí ha salido hoy Nuevas noticias Y novedades Sobre Farming Simuleto 25 La tenéis en mi canal De YouTube Farming Simuleto 25 Hasta el 12 de noviembre No sale ¿Sabes que con la patata Uno se hicieron Una escudería de rally Donde yo vivo? ¿Aitor, sembrando patata Y trabajando la patata? El girasol le fuerza poco Vale A lo mejor Cuando pasemos un día O dos Si Yo creo que si Vale, perfecto Yo me estoy instalando Claro que sí ¿Cuál era la comida? Perdón Trigo Trigo Juan Ayer no hiciste directo No, ayer sí que hice directo Copi Ayer sí que hice Buenas tardes Marucho Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a descargar ya Voy a llevarme la máquina ya para allá La batalladora alquilada Pero esta Esta es nuestra Así que me la voy llevando ya para allá La batalladora alquilada Ala Ya nos podemos ir Mahomo Pues patata recogida Hay que entregar la que haga falta Para terminar el contrato Y Esta La turba de esta Que se quede vacía Está vacía ¿Puedo? ¿A la azul? Claro Sí, sí No, ya está Pues no me salió ¿No te aviso? Qué raro, tío Copi Perdona, chico Estaba mirando el chat Vale NXZ ¿Cómo va el algodón? ¿También? Bueno, ya le aquí a poco Vale Cuando le metamos comida a los pollos Pasamos de día ya, ¿no? Directamente, creo yo El silaje se puede ir sacando También poco a poco Vale Ya le saca ¿Ya habéis sacado todo el ensilaje? El mío porque en el que sigue El silo estaba vacío Vale Entonces Duérmete ya si quieres Ve a dormir Espérate que voy Llegando la patata yo Vale, vale Ahora llego yo entonces Enlabo la máquina Y la aparco La guardo Y dormimos Buenas tardes, Poli Bienvenido ¿Qué pasa? Ah, sí, mira ¿Para que sobre la vendo o qué hago? La sobrante No, la que amo Depende de la que tengamos Cuántos tenemos? No, que quedan 3.000 kilos Ah, véndelo Sí, tenemos 234.000 kilos de patata Tenemos una barbaridad de patata Escúchame Sí que plantamos caña de azúcar El campo 3 Que ya está Ya se está poniendo grandecilla Qué poquillo ingresos por cosechas ¿No? Ah, ahora Ahora sí 15.000 Pero eso es el contrato 15.000 es el contrato Ah, vale Pues vaya mierda ¿No? Ingresos por cosechas Qué poquillo ¿No? Hay un mod Una fábrica patata Que la pagan bien Sí, play 4 Esta partida Pues Warsi José Pero tenía que haber llegado un pelinante Ahora mismo es que estamos ya llenos Una pregunta Que se me olvidó preguntarte El otro día Dime, Rooney ¿Qué pasa? ¿El joystick Ese sirve para consolar? No, para consolar no hay joystick Ninguno La gallina Dice Juan Que ya tienen comida Pues vamos a pasar de día Chicos, un segundo Vamos a ver Si puedo entrar por aquí Entraba justita la máquina Entre que la puerta estrecha Y el maquinón Este es ancho De cojones Vamos Juan No te caes parado Aquí en medio de la cuesta Que está Molestando el tráfico Vamos Sí, claro José Por supuesto Te puedo esperar Lo mismo Pasan 10 minutos Y sale alguien Lo mismo pasa una hora Que no se ha salido nadie Es que eso ya Yo no voy a echar a la gente de aquí Vamos a darle con las carchas Un lavadito A la Holmer La dejamos lavadita Mira, que la lave otra persona Batallador Viste aquí A la Holmer La van lavando Y además Voy a dormir Ah, esta es tuya Venga, pasamos Tenía Yo digo Tú tienes problemas Para entrar Por la cabeza Muchas gracias chicos A toda la gente En TikTok Que se está uniendo Está compartiendo El directito Y está dejando like Venga, vamos A por los 3000 likes Y los 4 Venga, vamos a darle caña A los likes chicos Bueno, nos metemos En el mes de Agosto Vale Vamos en el mes de Agosto Que sea José Se llama Ninja Si pones en el chat Exclamación partida Te aparece todo Vale Exclamación partida Si hay alguien que se aburra Hay una cisterna por aquí Que la coja Que recoja agua Que no sabe ni donde está la cisterna Ni donde se recoge el agua Pues que la busquen Bueno Las chumberas están Donde tenemos El corral de las vacas Dentro Tenéis que entrar dentro Vale Y allí está la cisterna Porque está ahora Si le está viendo El girasol Le falta un día Eso estoy mirando A ver El girasol un día Digo una cosa Si los pollos tienen comida No hay nada más que hacer Las ovejas tienen alfalfa Las vacas las podemos Mantener una poquilla De ración mezcla Eh, si Tienen héroes todavía Tienen muy poca Los pollos tienen comida Mirad Le metemos un poquillo De ración mezclada A la paca Y volvemos a pasar de día Vale Va Pues venga Voy a meterle yo La ración mezclada Este es el 8R grande Voy a coger este ¿Tenemos para la ración mezclada El cacharro o no? Si ¿Y dónde estáis ahora? Le compro un turito Turito ¿Dónde está lo de la ración mezclada? Estoy buscándolo En los de las vacas Vale Voy para allá Me he quedado pensando Que yo lo he quedado A ver Estaba allí Pone que cabe una persona más ¿Cuántos son más? Pone Es que pueden Pueden hasta 8 Hasta 8 Pero yo más de 6 personas No entran a mi partida Porque ya son Vamos en muchos Y vais muy bugueados Vais muy estimulados Un momento Ahora vuelvo Venga La ven que montón De histiarcos Hay aquí Donde las vacas Dios mío Si está dentro De las vacas Pero A ver Entro por aquí Puedo entrar ¿No? O no Vale Si Por aquí Se puede entrar Campa Bro Tú sabes Cómo se llama El que La partida De Hall Street Far Se llama El mapa Se llama De Hall Street Far La partida Ninja Pero Campa Si no Desde Twitch No entra Si no Desde Twitch No entra nadie Uh Qué mal entrado Tío Vale No hay nada En el remolque Así que vamos A nosotros Un remolque Reacción mezclada Si me ha dicho Algo Vuelvo ¿El que pasa? No que si me ha dicho Algo Que acabo de volver Ah vale No he dicho nada Acabo de enganchar El remolque Voy a hacer La relación mezclada Y le meto A las vacas Comida Y volvemos Pasar de día A ellos Que le metan Algo De alfalfa A las ovejas Mientras No sé A los pollos Los huevos Que los dejen Inquiatos Los huevos No los toquéis Sí Yo estoy viendo Que van a Le van a dar Para que salga Sin recojar Lo que hay Fuera Que se van a bloquear Aún no Que jugáis Farming Simulator 22 Chicos Para que Quieras el torito Para los huevos Sacar los huevos Más rápido Sí Para los huevos Más rápido Vale Que se va bien Pero va muy lento Para llevar los lanjos Ahí Cuanto le meto Un remolque Con un remolque Tendrán ya Para un tiempo ¿No? Sí Supongo La virgen Tenemos casi Un millón ¿Sabes? De ensilaje Un millón de litros Vamos a dar el recinto A la vaquería Farming Simulator 25 Ya ha salido Cristian Sale el 12 de noviembre Todavía no ha salido Dos meses Justo Dos meses Nos queda A la oveja A la oveja Le echáis alfalfa Juan Alfalfa que hay En el siglo Multifruit En el mismo De antes Ahí lo tenemos Todo prácticamente ¿Vale? Tenemos todas las cosas Cogéis un poquito De alfalfa Yo me parece Que me van a dar Unas porca gallina Es que salen Ya muchos huevos Y Vaya Vaya Ya es que Puta mierda Bueno Vale Dormimos de nuevo Las vacas Tienen comida Creo que tienen comida Ya A ver Las vacas Aquí Bueno Están rojos Con eso Aguantan Pero voy a pillar Otro remolque Les voy a meter Otro remolque Para que tengan Ya para el sitio Mira si lo voy a meter Los huevos ¿Qué cojones Seis con la máquina De la patata Ah vale Que estáis guardando Las cosas Muy bien Muy bien A ver si me gusta Chicos Ordenad Mientras la granja Un poquito Estoy todo Más o menos ordenado Venga Un minuto Dos minutos Y pasamos de día Y a llevar de faina Para todo Vale Paramos Eso por ahí Un segundo No hemos quedado Sin música aquí A ver Vamos a poner musiquita Ahí está Ahora toca Eno Vale Baja por último Y Lo tenemos Vámonos Lo tenemos ¿Cómo va, mambo? Preciente, lo que cabe, bien Vale, yo le estoy metiendo el segundo remolque, ¿eh? De ración mezclada ¿Quién me ha quitado el 8R? No lo recuperé Hostia, no te... No te encariñas con mi 8R, ¿eh? Que ese es mío ¿Falm y simuleto 25 será disponible para Play 4? No, para Play 4 no estará disponible ¿Falm y simuleto 25, Abel? ¡Campa! Vente a Twitch y la averiguará No sé quién la gallina es sin comida Yo creo que lo suyo es dejarla ¿Cómo? ¿Cómo dices? Cuando los páginas es sin comida Yo creo que lo suyo es dejarla Que los huevos... Dejarla, no... Dejar los huevos ya, dejar la gallina Ah, quitarla Y tomar por culo, ¿no? A ver, ese espacio Si no vamos a tener nada ahí Se quita el gallinero Toma por culo Y... Se guarda los huevos que hemos sacado Y se pone otra cosa ahí Y que ya 6 panas Dentro de buggear, ¿sabes? Y cada vez que salen Pues salen Y se buggean otras papas Ya Voy a guardar el... A ver cómo se han quedado las vacas Bueno, están mejor Pero aún así A ver, son 10 vacas No deberían de comer tanto, ¿no? Son solamente 10 vacas Con eso yo creo que ya hay Un rato Bueno, voy a guardar el remorque Entonces, ¿dónde estaba el mezclado? Venga, a dormir entonces Voy, voy, voy Pueden coger la cosechadura Con el cabazo del girasol Y se pase el campo mientras Buenas tardes Dilo, ¿qué pasa? ¿Dónde le estás llevando? Un 7.800 días llevamos Ahora mismo Uno de mis favoritos Hola, Marco Venga, con esos likes Vamos Hoy está muy flojito TikTok, ¿eh? Normalmente siempre TikTok Le ganamos a Twitch Hoy estáis los de TikTok más flojitos Vamos a darle like a la pantalla, chicos Vamos a darle con el dedo A la pantalla Que no cuesta nada Un poquito de apoyo Oye, vamos a darle caña A ver Ahora hemos pasado de día Nos metemos en el mes de septiembre Voy a mirar las vacas Si han comido Pues es verdad que sí Que dura más o menos La comida cuatro días Tres días, cuatro Todavía el mapa Map is The whole stream farm Mira, una propuesta Me metes ya Y el día 11 de octubre Que se renueva el price Me suscribo José, no Fácil Tú te suscribes aquí Si te gusta el canal Si te gusta mi contenido Por apoyarme Pero yo no voy a echar ahora a nadie Porque estamos completos Y no voy a echar a nadie Porque tú me des una suscripción Es verdad que El que tiene suscripción Tiene prioridad Es decir Si hay suscriptores Seguidores en el chat Que quieren entrar Los primeros que entran A la partida Son los suscriptores Además de muchas más ventajas Pero Eso que tú me acabas de decir No es posible Lo siento en el alma Pero mira Estamos No estamos ahí Estamos siete El último que ha entrado Que era Juan Se tenía que haber quedado fuera Pero bueno Somos siete jugadores Siete en mi partida Muy raras veces Lo vais a ver Nunca Prácticamente Y casi Hoy porque se me ha colado Y no he visto Los que estábamos en la partida Venga Vamos a ver Vamos a trabajar ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para cosechar Bien Las pipitas de girasol El cuatro Que ya hay quien sea Por ahí con la Yondi Cosechando Perfecto Pues Venga Una persona que enganche un remolque Y se lo acerque Porfa Para que descargue la torba Cuando pueda Más cositas Triturador agrícola Ahora si eso la engancho yo La voy a pasar yo A la trituradora Voy a enganchar mi 8R Espero que no me lo haya quitado nadie O el 8R O el Casio Me apetece coger Voy a dejar el 7.810 Bueno, no Me lo voy a llevar Digo Voy a dejarlo por aquí Pero no Como estamos siete jugadores Necesitamos todos los tractores disponibles No pasa la peña Foti, lo siento Te ha tocado mi 8R Dámelo porfa Porque te hice coger un ratillo No te hagas loco Foti, no te hagas loco Venga, vamos a darle cañón Un ratito Voy a enganchar la trituradora Acabo de llegar a los 300.000 puntos del canal Foti, enganchate la siembradora tú Que acabas de llegar aquí 300.000 puntos del canal La virgen santísima del paño Estoy enganchado Sí Que sembramos, por cierto En el que vamos a cosechar De pipa de girasol Muy buenas tardes, Pedro Un saludo y bienvenido ¿Qué tal estamos? Pedro José Requena Me parece que guarda hueco Que llevo una semana intentando unirme Vamos a ver Pues es muy sencillo Si no estás unido antes Ha sido porque no has querido En XZ Tienes la campanita Y estás suscrito al canal Pues en cuanto Por cierto Regentor Me regaló 30 bits Y no le he dado la gracia Pero hace ya media hora En cuanto te salta La alerta De que estoy en directo Y que estoy empezando Lo que tienes que hacer Es entrar rápido Es que es muy sencillo Entra rápido Y una vez que entras Que tengas los mods Ya descargados De otro día Pues directamente Te unes Si es que es muy sencillo Por cierto La hierba Habrá que Llegarla Vamos Te digo la verdad Esto de hierba Ya hasta los cojones Vamos a sembrar Y otra cosa Anda Porque hierba Ya tenemos Mucho ensilaje Para que haremos la hierba ¿No? O hacemos eno Hacemos una tanda de eno Por tener eno Pero es que también Tenemos bastante eno Tenemos 300 y pico mil litros de eno A ver Yo cogería Yo cogería Aramos si quiere El 132 Engancho el lizar Me voy arando Otro con la máquina de piedra Detrás mía Y metemos allí algo Algo que va a dejar Lo dejamos de adorno No adorno Que va a dejar Aquí todos los campos Aquí A la otra punta 316 Bienvenido Yo creo que podemos Sembrar otra cosa Voy a dejar la trituradora Por aquí Si Al que decir Ya podemos aprovecharla La hierba Anda ya Que vamos a aprovecharla O bueno Hacemos una tanda de eno Entonces Pero que sea Bueno Si la hierba Tenemos un millón Vamos Que tenemos un millón Una locura Ok No Hay alguien libre En la partida Ahora mismo O que se venga Conmigo Ingreso por cosecha Acá estamos vendiendo Besoca Muchas gracias José Mari Por ese pedazo De follow Me alegro Que te esté molando El directito Hola Eduard Un saludo para ti Muy buenos días Con mi 8R No es tu 8R Es mi 8R Monty Ya pero no me salía La partida Y hoy si Que me sale Pues Estate atento En XZ Yo si sale hueco Ahora Si tienen que salir Dos personas Es que estamos siete Bueno Si sale una persona Da igual Te guardo hueco Vale Y entras tú El señor Juan Está libre Pues a ver Que trasto lleva Vale 285 caballos Lleva Engánchate El 8R Tenía toma de fuerza Mahomo No tenía que no 8R no Engánchate la segadora Engánchate la segadora Jottinger Mira Vente para acá Juan Ahí Tira resto Y a tu izquierda La segadora A tu izquierda Roja y amarilla Allí está la segadora Engánchate la pottinger La sencilla delante Y la otra detrás Y yo voy a enganchar Para sereno El La enificadora Y me voy detrás tuya Tú vas segando delante Y yo detrás ¿Pona o pongo El molino? ¿Eh? ¿Pona o pongo el molino? Venga lo pongo yo Mientras así Pues a Juan Le da tiempo un poco Que digo Así no El que era solo Van estando Conforme la marcha Juan Campo 132 Está a la derecha Del mapa ¿Vale? Está por la derecha Por el centro A la derecha del todo 132 Lo verán en amarillo La estás cogiendo Bueno Es que él la coge de arrabe así Yo llevo siempre La sencilla delante Y la doble de atrás Pero bueno Así también se puede hacer Qué raro Voy para allá Mira el molino Lo había pensado En ponerlo En la entrada De la granja ¿No? La primera persona Que me voy a enganchar Yo también La primera persona Me he quedado un poco Loco La voy a poner aquí En la entrada De la granja Donde tenemos Las planadas Esta ¿Vale? Sí, sí Molino de aceite Bien Para luego poder poner Más palas Digo que Aprovechar Producción Molino de aceite Era esto De aquí Me parece Este no Ahí está No Vale Este sí Es el de girasol Es grande ¿Sabes? Sí, sí Podemos hacer aceite De girasol De oliva O el de colza Es muy grande La bestia Esta La voy a poner La salida De palas No da igual Porque la ponemos Distribuyendo Si no Una locura Sí No me aseguro Que sí Pues entonces La voy a poner La voy a poner Así para acá Y la verdad Es que eso Para apurar La da la V La puedo Ajar cuando quiera Es que la voy a poner Así Con la V Espérate Antes de nada Vamos a hacer una cosa Así para acá Vamos a aprovechar Al máximo El espacio Ahí está puesta Ya está puesta Las pipas de girasol Que vaya recogiendo Del DC Directamente Aquí al molino Lo activa Y demás ¿Vale? ¿Dónde está mi 8R? Me lo habrán quitado Ya Casi todavía aquí Juan Tío Juan ¿Qué haces aquí? Parado Yo creía que ya Estabas trabajando 132 A la derecha ¿Dónde tenemos La unificadora? Ah, vale La tenemos ahí Ah, buscando El DC Hombre Juan Antonio ¿Qué pasa? Bienvenido ¿No te gusta jugar Al Eurotrack? A los camiones Sí que estuve jugando Un tiempo Pero me aburría Me aburría ya Porque es todo el rato Lo mismo Es muy repetitivo La verdad Y Y paso ya De De eso Este tiene Más variedad Esta bastante Más entretenido ¿Plantamos las higas Son más higas Son? Bueno Sí Sacas aceite Para las patatas Bastante Sí, sí Vale Se han traído El sembrador Y digo Lo que han inventado Por la plantadora La 15 Pues aquí está Ninja Es para bueno Para compartir Para compartir El 8R ¿Cómo dices? Fonty Que trabajes En vez de charlar Que eso es lo que tienes que hacer Es trabajar Más Fonty Ganarte tu 8R Si entra bastante La partida Y te curas Te compraré un 8R Ahora un día Como no saque faena Bastante Lo vende ¿Te va a vender qué? El 8R Como Fonty No suporte Y saque faena Lo vende ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Porque se lo ocurre Fonty Se va a la granja Se va a la granja Pique Hombre ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vende los chorros Y puedo comprar dos plantas Sí, hombre Eso que es Son mejor Sí, hombre Y si hubiera en el servidor Hay que tómanos Yondi Porque Es bueno Pero es un poco caro Entonces compran Estará Estará Sandalio Por ahí No sé Se ha comprado Sandalio Antes que un Yondi Y un pase Vamos, Juan Que voy a llegar Antes que tú Me tiro allí Un rato Enganchando La unificadora ¿Cómo dices Que se ha comprado ¿Qué? Sandalio Antes que un Yondi Y un pase Sí Tenía El Yondi Este articulado ¿No? Se compró De 400 caballos Eso ya se lo han pulido Todo Sandalio Es el que más billete Está gastando En tractor Pero ese Compró El que le gusta No Claro Y es que así ¿Cómo tiene que ser? ¿Y es que ¿Cómo tiene que ser? Tiene un KC Yondi No tiene ninguno Creo Un KC Y FEN Tiene unos o dos También Claro Si te ve Que te gusta mucho El tema del campo Sí, Juan Antonio La verdad que sí En la vida real Es que me dedico A esto También Me dedico al sector De la agricultura Y muchos años Y trabajando Mis padres Mi abuelo Mi viceabuelo Mi tetraabuelo Bueno Vamos a darle caña Vamos a hacer Esta vez Una tanda de heno Directamente En cuanto terminemos De recoger este heno Pues Este campo Lo vamos a harar Y meteremos No sé qué es lo que meteremos Ya veremos Vamos a ver Si hay alguien libre Por ahí Que me lo diga Que estamos en el campo Juan y yo Bueno Juan Aunque vosotros Lo tenéis Aquí como Ariadna Señor Juan Estamos cegando Y enificando Ahora hay que acordonar Otra vez Volver a acordonar Porque claro Con las seis No se vuelve a escarriar Hay que acordonar esto Y recogerlo Con remorque de carga Grané Y para el silo el heno ¿Vale? Si hay alguien libre por ahí Pues ya sabe La hileradura Para acordonar La tenemos allí En la granja Donde todos los aperos Que la busque Que se venga al campo 132 Si hay alguien libre Batallador Te la cosechadura Se ha quedado parado No anda Y va a tener un plato Batallador Muévete Se ha ido El cirito por ahí Por el chasper Y ahora ha dado un apretón Y se ha ido a cagar Con dos ¿Por qué se va gente? Ayuda Ayuda ¿A qué? ¿Qué le ha pasado a Adrián? Si me lo compré ya FBR Si me lo compré En Play 4 Podría unirme Si Navarro Si que podría unirte Pero es que ahora mismo Estamos completos Hay que esperar que alguien salga Yo tengo 890 Olivas de riego Y tractores Fein Juan Antonio Si en serio 890 olivas Bueno no está mal No está mal Son poquillos Son poquillos Si Pero bueno Que alguno pueda Bueno tiene lo que puede Y de riego Entonces casi todos los años Le cargarán ¿De dónde eres Juan Antonio? Una cosa es tenerlo de riego Y otra poderlo rar Últimamente Con las aquí Hay muchos de riego Que están Nos dan muy poquilla agua Si Yo tengo también Algunos de riego Y nos dan poquilla agua Esos son los malos Porque el de riego Costumbró el agua Se la exporta Ahí está Eso sufre Ya ves tú si sufre Porque los malcrias Con el agua Y después En el momento Que empieza a faltar Se pone Madre mía Que parece que Yo que sé Le han pegado una paliza Pues se pone Que parece que se van a sacar Ya estoy libre Pableras ¿Cómo te llamas aquí en la partida? ¿Tú estás dentro de la partida? Pableras ¿Por qué no os ponéis El mismo nombre en Twitch Que aquí en el farming Dentro de la partida? Es que no lo entiendo Pues siempre me equivoco Pues cógete La hileradora La hileradora Que está allí Donde todos los aperos Un trato Y te viene al campo 132 Hay que acordonar el heno Para poder recogerlo Ahora después ¿Vale? Ah ¿Eres de Sevilla? Juan Antonio Mira yo soy de Granada Aparte soy camionero Vale vale Que eres camionero De profesión Y tiene una poquita tierra Mira que guay tío Yo soy aquí Besiro tuyo Soy aquí De Granada De Granada Yo también Yo tengo alrededor De 5 mil olivos Eso ya parece Eso ya está algo mejor Ahí ya sí que hay algo Más de acetuna Muchas gracias Por los likes Ahora sí que Tiktok Os estáis portando bien Ahora sí que os estáis Dándole caña Tiktok 11k 11 mil likes Venga vamos por esos 15 15 mil Por eso En serio ¿Qué pasa? Yo no sé Quien se ha llegado Yo tengo miedo Cierto Almendros No te quiero Enritar Pero Ve arrascándolo Porque la almendra Llevamos dos años Que está barata Y ya no va a subir De precio Que lo dejen Y quien sea gracioso Si has llegado Por el siglo Del ensilaje Tú sabes que por arriba Está en alto ¿No? Que está Aníbal Si O quien sea Si vamos a probar Que no ha volcado Un yondi Lo ha dejado A boca arriba Las cuatro A boca arriba Pero por qué hacen eso Tío Y si En Granada Voy muchas veces A descargar Con el trailer En el Mercadona Que sí A ver Yo soy de Granada De la provincia de Granada Pero no soy de Granada Ciudad Soy de un pueblecito Que aquí da media hora Eh Si Soy de Granada Pero soy de Huetortájar De Huetor Es un pueblecito Que está como a unos Treinta minutos Media horita De lo que es la capital Chicos Vamos a ver Cuando volquéis Algún tractor Los que estáis aquí Dentro de la partida Cuando lo volquéis Pues lo decís Se restablece Y no pasa nada No lo volquéis Y os calláis como perra Y os vayáis de la partida O os vayáis a otro lado Eso lo decís No pasa nada Se restablece Y ya está Eso puede pasar Coño Bueno No sé si es la primera Es la primera Que se vuelca Algo Muy buena Milton Un saludo Y bienvenido ¿Qué pasa? Ninja Hay que ir pensando En comprar una cosechadora Más grande Pues Fonte Te voy a dar la razón La cosechadora esa Ya tenemos bastantes campos Y algunos grandecillos Porque el 132 Este de hierba Que lo queremos ahora Plantar Sembrar de otra cosa Este grandecillo Y este Nos vendría bien Una cosechadora Un poquito más grande O podemos dejar esa Y aparte comprarnos otra Más todavía Tenemos dos Para que dos personas Vayan cosechando Cuando hallamos En la partida dentro Así Como estamos hoy Siete Siete jugadoras Hallamos bastante gente Pues se enganchan Dos cosechadoras Y se cosecha más rápido Avanzamos más rápido En la partida Adrián ¿Qué te pasa? Niña Niña ¿Qué pasa? Es que cuesta mucho Y cabezal también Pues Pues tenemos que ahorrar billete Porque nos préstamos ¿Tanemos? Sí, seguro que sí ¿No? Voy a salir Me ahorro para entrar Vale, Adrián Me falta poco Para que salga el 25 ¿Verdad? El 12 de noviembre Milton Yo de hecho Gueto No sabía que era De allí Pues mira Sí Soy de aquí Milton El 12 de noviembre Justamente ese día Tenemos El Final Simuleto 25 Vendréis aquí A mi canal A verlo ¿No? ¿Están acordonando ya? Sí ¿Quién hay allí Con el Yondi acá? Ah, Pablo Está acordonando el heno Si hay alguien libre Que enganche remolque de carga Y que se venga para el 132 Que ya Hay cordones de heno Que se puede ir recogiendo La partida ¿La partida la tiene guardada En un servidor privado O la corres En O la corres En tu PC No En mi PC Es De esto Dilo Es mi PC Es una partida Multijugador Que yo he creado Normal Lo que tú dices Servidor 24 horas Privado Sí que tengo también Pero No lo suelo jugar Lo tengo para El torneo Que estamos haciendo El evento Ahora mismo Abierto Cuando terminemos El evento Volveremos a abrir El servidor 24 horas Pero Para otro proyecto Que ya explicaré Para quien se quiera Unir y demás Mira, ¿sabes dónde está? Olvera No, la verdad que no No lo he escuchado nunca Ninja ¿Qué tal está Chris? ¿Bien? Pues allí está Por allí por el sofá Como una vaca Es tu granja, bro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dice Milton? Sí, dilo Bueno, Pepino Un PC normalito Si es que el farming Tampoco pide tanto Lo que sí Bueno El directo La partida Correr la partida Y dos Dos veces abiertos Porque estoy haciendo Doble directo Estamos en TikTok Con el OBS Live Studio Y luego con el OBS Normal Estudio Con la partida De King Twitch El directo de Twitch Estoy corriendo Dos directos A la vez Dos OBS ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 3070 Que me la compré Justamente cuando salió Y la verdad Y la verdad Que ni un problema Con los tres años Que llevaré con ella Por lo menos O cuatro No me acuerdo Fue salir Y me la pillé Que fue cuando se agotaron La serie 3000 Por el tema De la minería Que ahí estaba La minería Los de Criptomonedas Se han los perdido Con las gráficas Comprando Y no había gráficas Ahí se agotaron Pues ahí tuve la suerte De pillarme Una en PC Componentes Me costó Me costó Sangre y sudor Y bastante dinero Porque estaba muy caras Por ese tiempo La gráfica Pero la puede pillar Y ahora pronto Más adelante Pues me Me cambiaré Haré cambio de procesador Y de gráfica Me pasaré la serie 4000 Lo que pasa Que estoy esperando Porque Quiero esperar Que salga el farm Simuleto 25 A ver como viene De optimizado Y a ver si lo puedo Correr bien A gráficos altos Como me gusta Si veo que lo puedo Mover bien No voy a cambiar De gráfica Lo veo una tontería Estaba en la pasta Ahora en esa tontería Si veo que La 3070 Se me queda corta Pues cambiaré La gráfica Te la voy a sacar Los dos Sí Eso seguro Puedes mirar Para atrás A ver El implemento Sí Freddy Mira aquí lo tienes Es una Una Unificadora Lo que llevamos detrás No En principio Milton Hemos visto ya Los requisitos Y más o menos Como el 22 Es lo raro ¿Sabes? Es lo raro Pero bueno Yo hasta que Hasta que no lo juegue Yo que sé Y al principio A lo mejor No viene Bien optimizado Tendrá sus cosillas Sus fallos Ya veremos Pero es que Eso la ven todo Gastamos más dinero ¿Cómo? ¿Cómo? Si gastamos más dinero ¿Para qué? La fábrica Es de pejito ¿Para? ¿Con la lana? Para la lana A ver Luego con la ropa En verdad se amortiza rápido ¿Para eso? Pues Ponla Venga Ponela No Vamos Comprarla del mapa Sí O en otro directo Mejor ¿No? ¿Y así tenemos título? Este mapa Este mapa Se me está quedando Ya mismo corto Yo trabajo en el campo En Canadá En la vía real Que si Freddy Hostia Que guapo tío Yo trabajo en la vía real En el campo Pero aquí en España En Granada En Canadá Que yo tiene que ser Una locura allí Campos de De hectáreas Y hectáreas Campos de los que Se te pierde la vista Tractores gigantescos Tipos noverrequis Articulados De estos gigantes Dorugas Con la sembradora Esa gigante Y todo gigante Allí es todo lo grande Ninja José Mare Dice Hola También tengo 18 caballos A mí los caballos No me molan nada La verdad Ninja ¿Cómo puedes ¿Cómo pones Y quitas Lo de pararlo Cuenta kilómetros Lo de laga Fonte Eso es la partida de PC Tú dices el HUD Eso es con un mod El HUD Lo de quitarlo Es un mod Que hay Pero eso es solamente Para PC Por eso aquí No lo puedo quitar Y la partida de PC Sí que lo puedo quitar Luego mañana Que tocaría la partida de PC Mañana es viernes Mañana no sé si ahora es directo En principio sí A lo mejor me lo tomo Para descansar Como he dicho Que ya me voy tomando Toda la semana Dos días de descanso Hasta que termine el simulador Porque esos días que descanso Me pongo y voy avanzando con el simulador Cosilla ¿Vale? Fonte 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 Pues vamos a ver Vete a controles Y el botón que tú pongas El botón que tú asignes Fonte Vete a controles Y te buscas el model HD Que sale ahí Mira Está en el directo Fíjate en la pantalla Que lo voy a hacer Para que lo vayas ¿Vale? Estás mirando la pantalla En el directo Te voy a enseñar en controles Donde está Aunque aquí no lo puedo hacer Porque estamos en consola Pero bueno Lo de quitarlo Venga, mira Abre el menú Te vas a los controles Que serían las teclas Estas que hay aquí abajo Espérate Que está guardando partida Te ven aquí Donde los controles ¿Vale? Le doy a mando Cáedlo a las botoneras Y te tienes que ir a buscar El model HD ¿Vale? Que estará abajo del todo Casi abajo del todo Porque esto es todo juego Base Luzes Radio Esto es juego base Godwild Estos son los DLC De pago ¿Vale? Aquí tenemos el de las mangueras Vermes Esto es todo juego base Y DLC arena El modo arena Tenemos que buscar HUD El Yunder 8R ¿Veis? Estos son mods Mira HUD palanca Esto es lo que tú tienes que buscar Y aquí pues yo tengo puesto Este botón Que hay en esta botonera Entonces cuando yo pulso Este botón Se quita Y cuando lo vuelvo a pulsar Aparece Entonces tú aquí Pincha Y le das al botón Que tú quieras Para quitarlo ¿Vale? HUD palanca Se llama ¿Vale? Y debajo tengo el Interactive Control Que lo tengo en este botón Que es otro de esta botonera Y voy asignando controles De los mods Y el manual a latas Por ahí también está Muy buena Ditch Bienvenido ¿Qué pasa? Tenemos un tractor Un 9560R Menudo bicho ¿No? Entonces Freddy Madre mía Ahí que Acaba Cacharraco Muy buena Master Un saludo Como va Lo de la partida 24 horas Va muy bien Vale Bueno La gente está Enganchadilla Está enviciadísima Yo creo que esto está ya Hola Juan Para la granja Pues si Pedro Si queréis podemos entrar Es que Mahummo ¿Por qué no quieres Que entre el server 24 horas? Porque Queremos adaptarnos Ah vale Y tengo que descargarlo Chicos Vamos a entrar Entraremos mañana Al ser 24 horas Porque Mahummo Ha añadido Algunos mods Nuevos Y otros que han modificado Como la de la remolata Por ejemplo Vale La modifique Para que no ocurriera tanto Vale Hola Sergi ¿Qué pasa? Muy buena Publicas vídeos Donde te trabajes En el campo No Freddy Si que he hecho Algún directo Y RL Y alguna cosilla así Pero vídeos no He hecho directo Aquí en Twitch Haciendo RL En el campo Ahí ya está todo Pero que no pise Chicos Tened cuidado Con los cultivos Porque los nuestros Porque tenemos la destrucción De cultivos Y le hay una buena Que hago con el rodillo Dice Donde llevo el rodillo Donde va con el rodillo Este hombre Para lo que estamos plantando Al 4 Adrián Lo has escuchado Pues para lo que se está plantando Al 4 Yo voy a coger un remolque de carga Y voy a empezar a recoger Y no vale Vamos Donde voy Ya estoy llegando Juan Ahora te mando Faina Te va a venir conmigo Vale Vamos a ir a recoger El LNS Que está acordonando Que si está acordonando Vamos a ir los dos a recoger Los cada uno Como un remolque Vamos a coger Cada uno Un remolque de esos clas Que tenemos Uf, uf, uf Esto me lo cargo Vamos El 15 He hecho yo Un pequeño estropicio He visto la remolacha Esto creo que está de remolacha He visto la remolacha Muy chiquitilla Y digo Yo creo que por aquí No pasa nada Y entra un poquillo Al Jondi le quitamos Las ruedas No, no Que está muy feo A mi Jondi Le dejan las ruedas Extra gigantes Hola Diego Bienvenido Tenéis animales aquí Si tenemos vaca Ahora mismo Y pollos Y ovejas No entiendo la gente ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Pregunta Adrián Pregunta Adrián ¿Qué hace? Le mandamos Los del rodillo Y le dice Que se vaya Juan Hasta que pregunta ¿Y qué te digo yo? Diego Carrasco Muy buena Bienvenido Niña Me tengo que ir A Fonti O se le ha caído el barco Venga Fonti Muchas gracias Por haber estado por aquí Este ratito Si tiene que ir ya He tenido un problema ¿Qué te ha pasado Juan? ¿Qué problema has tenido? Cuéntame Voy a por el remolque Es que se ve que le ha gustado más La faena mía La del remolque de carga Y ahora pues le ha dejado la faena De mierda el rodillo a otro Y no hay remolque Adrián es molestillo Me parece a mí Lo que es ¿Y si ahora Juan no quiere Pasar el rodillo? ¿Quiere el remolque? Venga Engáchalo Adrián Venga Sí Engáchalo Es que no sé ¿Cuál es el rodillo? Pues No es muy complicado Hijo mío Y el remolque de carga Sin embargo Si que sabe lo que es Vaya Vaya Hemos pillado ¿Me puedo unir? Sí En XXZ Únete Venga Mañana Venga Fonti Se me ha Desencajado Y la volco La secadora Y la volco La secadora Espérate Juan Vamos ya para allá Si no Reestablecemos Ahora que enganche Con el rodillo Estoy con el casi Este chiquitillo rojo De mierda Con la plantadora No puede con su alma ¿Pero por qué has cogido Esa mierda Tratado para llevarla Plantadora Porque era lo que he pillado En la granja Porque era lo que he pillado Bien El otro más grande Lo tenían con la trituradora Que no hubieran con el remolque Para no decirle a nadie Baja Vale Juan Perfecto Juan Engánchate el rodillo Y te vas al 4 Al campo 4 Con el rodillo Adrián lleva un 7.800 días Que cuando cargue el remolque De Heno Yo que sé Eso Yo que sé Son 175 caballos Se le va a quedar corto Creo Quiero jugar Pero soy de Chile No pasa nada Que seas de Chile Felipe Vente para Twitch ¿Cómo se llama NXXZ? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un burro por delante No, le da un toque Pero es que va muy lento No sé si es que no le pisa O el tractor no puede Creo que el John Dice que queda corto Le voy a chuchar un poquillo Para que hacer eres Ahí voy a dejarlo ya Ahora sí Ya ha pillado un poquillo De 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 Diego Diego Pues lamentablemente Sí ¿Sabes qué pasa? Que también Hay gente Ha entrado gente Que no ha entrado nunca O lleva mucho tiempo Sin entrar Y están muy perdidos No saben dónde están las cosas Ni qué campo Pero que vaya Que es lo que digo yo Si sabes jugar bien Como yo Yo entro a una partida Que no ha entrado nunca De cualquiera De los que hay aquí ahora conmigo Da igual El mapa que sea La partida No la he visto nunca Entro Y yo sé perfectamente Todo Abro el mapa Y sé qué campo hay que hacerle Cuáles son los nuestros Y qué hay que hacerle a cada campo Y dónde están mis aperos Y cuál es lo mío Y cuál es no Todo lo sé a la perfección En un minuto Y no tengo que eso Mejor preguntas Por qué quieres sembrar Y no es dármela aquí De Soy un máquina Ni nada Porque es que Es muy sencillo Es muy sencillito Y pasa que Hay que poner un poquillo De cuidado Y aprender bien A jugar Fran Vale Perfecto Fran Es que el nombre Ese tan raro Que te has puesto NXXZ Me está recordando A la marca Esta refrigeración En líquida Y de cajas Que hace muy buena La NXZT Como se llama Entonces te voy a llamar Mejor Fran Además que es más sencillo Muchas gracias Por todos esos likes Chicos A la gente Tiktok 12k ya 12 mil likes Muchísimas gracias Chicos De verdad Y venga Vamos a darle caña También aquí en Twitch Hay alguien todavía Que no ha hecho raid Que podría ser raid Totalmente gratis Y salir en pantalla Está haciendo un directito Flojito También es que es jueves Que vamos Que vamos A pedir Por favor ¿Cuál es el rodillo? Juan Uno que hay de color azul Un rodillo De color azul Felipe En mi perfil De tiktok Te va mi perfil En tiktok Felipe San Martín Y tiene el enlace Del canal de Twitch Vente para acá Estamos ahora mismo En directo No sé No sé Es que la puedo hacer Más de una Es la que me ve la gana La virgen Tengo que bajar Un poco de volumen ¿A que sí? A la alerta Pega un petardazo ¿Cómo va Adrián Con el tractor? Trastor que no puede Ni con su alma Te lo he dicho Se te iba a quedar corto Y Adrián Me ha asustado Luis me salgo Pero vuelvo a entrar Que se me ha vuelto loco Vale Batallador Sin problema Hola Dalope Muy buenas tardes Bienvenido No me deja montarme Nada Fran Tendrás que unirte A la granja Es que creo que Fran también Tiene poquita hora En el farming Igual me equivoco Pero pinta que sí Tran 3783 Buenas tardes Como vais Fran te tienes que unir A la granja Es que si no No como Como va a jugar Como te va a subir Los tractores Eso es básico De farming Esto de lo que hablo Estas cosas son Super super básicas Esto lo deberíais de saber Cualquier persona Que lleva Tres horas Jugando al farming ¿Qué pasa Tram? Muy buenas tardes ¿Cómo ha ido el día? A ver Por aquí tenemos Atallador Buenas tardes Niña Que vuelva a entrar A ver si ahora Le va mejor 94% Remolque lleno Menos más que compramos Los remolques estos Que son un poquito más grandes Tienen un poquito más de capacidad Que los pottinger Que teníamos Porque con los pottinger Nos parábamos de dar viajes Ya Este sí Va a aguantar algo más Aquí estamos corrando ¿Qué pasa mi solete? Bienvenido hombre Muy buenas tardes Estás corrando todavía Pero ya te quedará poco ¿No? ¿Qué pasa? Muy buen Antonio Ya estamos por aquí Eso está Muy pero que muy Muy bien Nosotros llevamos ya aquí Un ratito trabajando Aquí Hoy estamos en la partida De consola ¿Vale? Para los que están entrando Ahora oriento un poquito Estamos en la partida De consola Dejo el stream fan Con los becarios Y os aviso Hoy hay bastantes becarios Bastantes becarios Y muy becario Me acabo de guardar Otra cosa que pueden hacer Sin ofender En sus canales Dime dime En sus canales Pueden poner Por ejemplo Te pueden poner Antes recomendado Y sale cuando está en directo Hostia Mira que bien Eso también está bien Hasta las 8 ¿Por qué está tan tarde? Hasta tan tarde Tran ¿Qué horario tienes? ¿Cuántas horas hechas? Joder Madre mía Hasta las 8 Madre mía Las patatas fritas Las patatas fritas ¿Cuándo? Sí Soletex He llegado tarde hoy Del curro y del grado Todavía no digo Pero vamos con algo Estamos siendo aceite De girasol Girasol Sí Y está la fábrica funcionando ¿No? Sí Vale Y distribuyendo Para que lleve el aceite Allí directo Vale ¿Cuánto tenemos ya generado? Diegoma Dos Cero Cero Cuatro 30 litros Bueno Adiós Me voy Tram 3783 Entro a las 6 0 0 Y salgo 20 0 0 21 0 Vale Dile Dice Frank Que que hace Frank es el último Que ha entrado Que es NX X Z He llegado tarde Hoy el gorro Difícil de entrar Sí Solete Está muy chulo Porque estamos Siete jugadores Y gente que se está quedando fuera ya Solete Tampoco a 4 le pueden echar a Bonica No te preocupes Mañana estamos en PC Mañana está la cosa más tranquila Por si te quieres unir mañana No sé si mañana Tú hagas de PC Solete o no Diego Que vaya bien la tarde Muchas gracias tío Por haber estado por aquí este ratito Entro a las 6 Y salgo a las 8 O 9 A las 6 Entra Pero tú en qué trabajas Que echas 3 horas de trabajo Frank Cuando quieras te cambio cabrón Escucha Porque ya no sé Directos por la mañana Runic Sí que hago directos Por la mañana Pero solamente el sábado Y el domingo Entre semana Hago por las tardes De siempre Ese es mi horario Venga Dilo Que vaya bien la tarde Espérate que te voy a quitar La máquina esta Sí quita mi la hall Mira anda De todas formas Creo que cojo Por aquí Por ahí ¿Qué has puesto tú aquí? Soletex Si ahora ya soy PC Y mañana a lo mejor Lo pillo bien Vale Perfecto Solete Pues entonces ya está Yo tú me lo dices Yo te guardo hueco ¿Cuántos tengo que andar Para que descargue? Ah vale Espérate Que todavía está el remonte trasero Ahora ya sí Por lo que entendí Entre 6 am y 8 Ah Tantas horas mil Entonces Madre mía Tran ¿En qué trabaja? En agricultura Cebolla y naranja En almacén Ah vale Que está en un almacén Entonces En una cooperativa Tran Más bien ¿no? Yo me he entendido A las 6 de la tarde Y sale a las 9 Claro Yo es que por ejemplo Ahora me levanto a las 4 Y estoy de 5 a 10 Tran 3 7 8 3 Sí De 5 de la mañana Temprano De noche Hasta las 10 de la mañana Es lo que he hecho yo Ese es mi horario hora De trabajo En la semana que viene A lo mejor he hecho 6 orillas He hecho una hora Y me vengo a las 11 Por meter una hora más Por avanzar un poquito más la faena Bueno A una y media del bocadillo Bocadillo Yo estoy con un chaval Ahora mismo Y estamos Yo te cambio 10 minutos 15 minutos Más Porque antes nos comemos Antes nos vamos A ver que nosotros No tenemos horario Ya sabes Nosotros somos los jefes Nosotros vamos Echamos el reto que queramos Y nos venimos cuando queramos Si vamos Y echamos El que está conmigo Y si prácticamente Lleva toda la vida En la empresa También conmigo Manda más que tú Lo llevo trabajando Está todo el año trabajando conmigo Lo tengo todo el año Trabajando conmigo Bueno En la campaña del espárrago Que ya se ha jubilado Del espárrago Dice que ya llevamos Muchos años cortando el espárrago Yo me jubilé antes que él Dice Ya no me agacho No va a coger ni un espárrago más La verdad que sí Trabajo muy duro Yo te cambio Así no te cambio Tran Yo creí que era nada más De 6 de la tarde A 9 de la tarde Pero así A las 6 de la mañana Como te voy a cambiar Si no está en directo No se puede entrar A ningún server No Antonio Y sí Pero ya no Porque tenemos servidos 24 horas Donde estamos haciendo Un torneo Que eso te tenías Que haber enterado tú antes Estamos haciendo Como un evento Un torneo Donde todo No es todo el día Donde todos los que Están En el servido 24 horas apuntados Tiene cada uno Una granja Trabajando Una granja individual Son 14 personas Y está trabajando Cada uno Su granja Durante un tiempo Que dura el evento Me parece que nos vamos a poner Tres semanas Y el ganador Del evento Que consiste Durante esas tres semanas A ver quién genera Más dinero En su granja Pues se gana Un Farming Simuleto 25 Con el año 1 Incluido Eso es para que te fuera Enterado antes Antonio Es que no estáis Lo que estáis No es que hacemos Cosillas Hacemos eventos Y de todo Siempre hay alguien Que llega Y no Yo qué sé No se entera No se ha enterado Ha llegado tarde Hay que venir A menudo Y entonces Lo que me refiero Que el server 24 horas Va a terminar pronto Así que ya no hay manera De que entre Tenéis que estar atentos A los directos Porque aquí Por los directos También lo comentamos Todo Además de estar En el Discord En los directos Pues hablamos De todo un poco Dime Copi Qué pasa Dicenilla Dime Dime Podría tener un servidor Para entrar siempre Podría Podría hacerlo Sí O sea que luego No entra Exactamente Yo lo he montado Varias veces Ya Antonio Y normalmente Lo monto solamente Para suscriptores No para que entre Quien quiera Para suscriptores Por agradecer El apoyo en el canal Y sí que lo he montado A veces Lo que pasa que Al principio Si empiezan entrando La peña Se anima Pero luego En cuanto pasa Un mes o algo Una semana Al final Al final La gente Se cansan Y a tomar por culo Y entonces Pues lo cierro ¡Ojito! Venga Vamos a darle caña Que habemos 150 personas En TikTok Y no suben los likes ¿Qué pasa por ahí chicos? Vamos a darle un poquito De apoyo al directo ¿Qué pasa? ¿Que no me está molando el directo? Que no dirás ¿Por qué no me lo estoy currando? No me estoy forzando Vamos a ver si llegamos A esos 15k de likes ¿O qué? Ahora, ahora, ahora Si veo yo por ahí corazones Ahí, ahora si 83% Vamos a enganchar Un cordón de estos Para abajo Y vamos a ir a descargar Otra vez Yo creo que con el heno Que vamos a sacar ya De aquí De esta ciega de hierba Ya no tenemos que Vamos A ser más heno En toda la partida Creo Porque de aquí Vamos a sacar Otros 200 300k 200.000 300.000 litros Por ahí rondará ¿Por qué se me ha ido? ¿What the fuck? Creo que se me ha ido Porque aquí tenemos Un pequeño montito Y se han panzado El remolque un poco Muy buenas tardes Alfonso Álvarez Muy buenas Bienvenido El rodillo terminado Juan, has terminado De pasar el rodillo Pues Mahomo Que te mande faena Mahomo Alfonso Llevo un 8R Del año 2009 2011 Con ruedas extra Con ruedas extra 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 Gigantes ¿Qué tal? Esto ya falta Que acabéis El arabo Se lo pueden llevar para allá Se pueden llevar Se pueden llevar una trituradora Se le da El arabo ¿Por qué la trituradora? Para la carta de montilla Bueno A ver chicos Pues Engánchate ahora Suelta el rodillo Juan Engánchate la trituradora Agrícola Que es de color verde Es como otro rodillo Parecido al que llevas Pero en color verde Y te vas para el campo Donde estoy recogiendo La hierba Es que no sé ¿Cuál es el 30? ¿132 era, no? Sí 132 Te vas para allá Hay otro que enganche Un arado Y otro detrás La máquina de la piedra A nosotros nos queda Ya poco aquí Que recoger de De ¿No? ¿Qué susto me ha pegado? Creí que me chocaba No, el heno no deja una mierda La verdad El heno es una auténtica basura El ensilaje sí El ensilaje sí Muy buena Oscar Bienvenido ¿Cuántos yondares tienes? Tengo un 7930 Tengo este 8R Tengo un 7810 El 7930 Y ya está, ¿no? Tenemos tres Y la cosechadora también Es una 560 570 Una T560 Creo Y creo que no tenemos ya más Ya me voy Ya me voy Ya me voy que tengo en treno Hasta mañana O el sábado Muy bien Cata ¿Qué pasa? Adela Muy buenas tardes Abono listo Dice por ahí Frank Que también abono listo A Juan le enganchó la trituradora Tiene nada más que subirse en el New Holland Ya la tiene enganchada Juan, sube en el New Holland Y tiene la trituradora enganchada Venga, para el campo 132 Para donde estuviste Estuvimos antes Tu que estuviste pasando la secadora ¿A dónde va? ¿Va batallados con la cosechadora? No lo sé Porque no hay que cosechar nada No, yo tampoco Yo nada más que lo veo pisando campo Dando vuelta Y el farm 25 Ya lo has probado No, no lo he probado todavía a Alfonso Sale el 12 de noviembre Porque el otro día escribí a Steam Y no me contentas Niña Me han hackeado la cuenta de Steam Y tengo ahí el farm ¿Sabes qué puedo hacer? Diego, que intenta recuperarla Es sencillo Eso que intenta recuperarla No es tan difícil No sé A mí me la hackearon también una vez Y la recupere pronto Vamos a entrar por aquí Yo creo que a lo mejor Ya los cordones que quedan No los llevamos No sé a Adrián Lo que le entra todavía en el remorque Esos cordones que quedan ya por allí Por la derecha Son mucho más cortos La trituradora no está No está enganchada al fin Se la tengo enganchada Pero no sé por qué no se sube Y él la tengo enganchada Pero está dando vuelta No sé por qué no se ve Pero si se lo he dicho Le he dicho Súbete en New Holland Que tiene la trituradora enganchada ¿Lo he dicho Chad o no lo he dicho antes? Sí, se lo han dicho tú y yo Hoy voy a estar el directo fuerte Con los becarios Madre mía Estoy echando bastante paciencia Con la peña Que tenía la fe Ya lo cogieron Pues engancharon el No que lo cogieron No, si le he dicho Que le he enganchado yo El New Holland Con la trituradora Para que se lo lleve rápido Sí Mientras venía ¿Se lo van en el New Holland Y se lo lleve? Pero que dice Que lo han cogido ya otro Que no hombre Si estoy yo al lado Y hasta lo mía Ven a mí Pues yo lo hago Pues entonces Que está un pano Mío mío Yo que sé Muy buenas Yolma Muy buenas tardes Bienvenido Por fin Le ha costado Pero ya Le ha costado Le ha costado su trabajo ¿No? Bueno ya está ¿Qué vamos a hacer? Vamos Te digo Mientras le hagan Todos nos hagan Tan buenos Como tú Y tan listos juntos Tengo una mente privilegiada Ah Hay que echar paciencia Gente Ya está Donde sí voy a tener Que echar paciencia El Farming Simulator 25 Si este es un juego El 22 Que tiene 3 años Y la gente No sabe todavía jugar Mucha gente Lo básico Le cuesta El Farming Simulator 25 Cuando salgan Que es un juego nuevo Y no tienen ni puta idea Yo que sé Lo que voy a hacer Creo que al principio Jugaré yo solo Sin nadie O con Mahomo O con gente Que yo sé Que es seria Y que sabe jugar bien Pero pero ya el 25 No se juega Tener paciencia Dice Ustedes sois unos máquinas Mahomo saluda Mahomo no tiene mano dura Mahomo Mahomo yo creo Que no Ha desistido Ha desistido ya Yo creo que este hombre Está ya Hasta la puta Yo no Por nadie dice Mano dura Hasta la puta En el servidor Escúchame En el servidor Le ha costado 420.000 La broma En el servidor 24 horas Que lo lleva Que ese El admin Lo lleva Allí si que pone Mano dura Que os digan Los suscriptores Que están jugando El servidor 24 horas Allí si que hay mano dura A uno le ha costado 420.000 La broma La broma ¿Cuánto? ¿Medio millón? 400 casi 420.000 ¿Y qué broma era? Pues se puso a sacar Por la noche Por la noche Hizo las pacas Y mira que lo tengo dicho No dejes las pacas Porque dan mucho Si tú tienes 40 Los otros Nos juntamos Con 400 pacas Claro Es que es anormal Y dice Que me tengo que Que no me da tiempo Y yo vale Yo espero que la recoja Y al día siguiente Dentro y estaba Y veo Que había Había cosechado Y había Bueno Apañado todos los campos Y las pacas Las había dejado allí Menos las pacas Allí en mitad ¿No? Si Y digo Ah si El que a veces no ha traído 10.000 por pacas Entonces Que hiciste Ah 10.000 por pacas Bueno Está bien Si Si Hombre Es que así Creo que es más justo ¿No? Hombre El que tenga una No es lo mismo Que el que tenga 20 Dice A mi me intento Tangar Eh Vamos a ver Tenemos 75% Lo que no entiendo Adrián Que cojones Hace ahí parado Que lleva puta Media hora ahí parado Como en el server En una metamano dura Es que en el server Lo primero que dijimos Era que eso Gente seria Gente constante Y hemos puesto Unas normas Y esas normas Son para respetarlas Y porque si no No va a ir bien El server El funcionamiento El tema De las pacas Que íbamos a quitarlas Pero al final Las dejamos Teníamos que haber puesto Desde un principio Que Eh Jugar a grané Sin paca Porque las pacas Generan mucho lag Así que vaya mal La partida Pero bueno Y ya pusimos la norma De que si coges las pacas Las tienes que guardar Rápidamente Y lo suyo Sería meterla en un multifluid Para que se convierta a grané Y no tener paca En el mapa Y otra norma Que pusimos Es que si haces paca No las puedes dejar Por ahí carriadas En el campo Porque al final Sería como ha dicho Lo mismo que ha explicado No pero Tu coges una paca La haces Y la metes En un silo de asoji Para paca Terminta igual Claro Pues Que tan difícil No es Ya Creo Espérate Aquí están liando La llaga Aquí es que van Están arando Y todavía no pasó La trituradora Correcto Venga Juan Vamos hijo mío Que han llegado Antes que tú Y ya te llevo El trabajo comió Que Juan le dé polo verde Dale polo verde Rápido Y pásale Pero follado Písale al Neoland Como vamos El gas Trancao ahí Irrite el trasto ahí Vamos a ver Los que estáis ahí Batallador y demás Y Pablo Marcos Esperad un poquito Que pase primero Juan ¿Vale? Y ellos de atrás Y vosotros Cuando pase la trituradora Os metéis detrás ¿Vale chicos? Es que si no No somos capas de mantillo Y ahora ya metemos La sembradura Y ya veremos Que es lo que sembramos Aquí en este campo Uy aquí se le nota Ni joda El repechillo este Me escondió La máquina De sembrar Patatas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah que te escondió La máquina A sembrar Patatas Pero como No me dejan No me dejan Las cosas En la tienda Tengo dicho Que no las dejo Y se la puse En un tejado Ah bueno Entonces Está bien Esas cosas No las sabía Yo digo que cabrón Yo juego a las dos Un ratito En un Luego Lo otro Vale Alfonso Me parece bien ¿Qué hay que hacer Para conseguir un Farm Simuleto 25? Aquí en mi canal Pues hemos hecho Ya como Tres eventos Tres torneos En donde lo he regalado Gratis Tres personas Ya Lo tienen dos Y cuando termine Este evento Habrá un tercer ganador Y se lo llevará También De momento No tengo pensado Regalar ninguno más La verdad Ahora el siguiente Evento que vamos a hacer No va a tener premio Más adelante A lo mejor Hacemos algo Hacemos otro Competitivo Algún evento Competitivo Otra vez El apilado de Paco O el de por equipo Pero todavía no Eso lo haremos Más adelante ¿Vale? ¿Qué te gustaría Sembrar aquí? No lo sé Ya tenemos Remolacha Tenemos patatas Hemos puesto Caña de azúcar Hemos puesto No sé Ábrete el menú De lo que tengamos menos Ponemos olivo Está jugando el 25 No Daniel Estamos jugando el 22 El 25 No lo va a poder jugar Nadie Hasta que llegue El 12 de noviembre Bueno Los que tengan Hace eso anticipado Una semana antes Como mucho Por ahí andará Una semana antes Del 12 de noviembre Y los de Yen ya Los de Yen Si lo están jugando ya Pero si lo acababa De comprar Dice Buenas tardes Seckini Bienvenido Hoy estamos en multiplataforma Juan me sale que está aquí Pero sin embargo Creo que está pasando La trituradora Se ha bugueado Me sale su Muñeco Se ha bugueado hace un rato Ha sido cuando se ha subido En el trabajo Yo me llevo a la encaladora Que siempre otro O si quieres Hostia pero que pereza Tío con la sembradura Esa Y si pillo la 15 Que es más grande Y si cambia Es que habría que cambiar Pero tío La cosechadura es más grande Y sembradura una más grande También La sembradura de 6 metros Se nos queda pequeña Seguridad por ejemplo Para ese campo Sembradora Mínimo La va a estar De 9 metros Por lo menos Mínimo Si no pillo una más grande Es que si Y cosechadura también Habría que pillar Alguna más gorda Lo que pasa A ver La tienda de segunda mano Estamos pasando a 10 Y no miramos nada Tenemos un T7 por aquí Y nada más No tenemos nada más interesante Sembradora La va a estar De 9 No De 8 metros Incluso Yo pillaría la Lenken Ya es que la Lenken Pasamos a la Amazon Pero la Lenken Tiene 12 metros Y yo la veo Son 180 caballos Recomendados Para poder moverla Yo creo que la puedo mover Con el 8R de sobra Lo que pasa que No es de siembra directa Mahomo Y habría que labrar la tierra Había que comprar también Una grada de disco Un cultivador O alguna cosa de esas Y darle un labradillo antes No sé que ni estamos Ahora mismo full llenos Es que siempre llegáis Muy tarde chicos Cuando te damos ya El directo a mitad No me ha comido El tren de milagro Que no te ha agobido ¿Cuánto préstamos tenemos? Nada ¿No? Nada? Nada Nada Entonces ¿Qué te parece Cipillo? Es raro pero Es raro pero ¿Qué te parece Cipillo Cacharros nuevos? Sembradora nueva Y un cultivador ¿Sabes lo que te digo? Cuando por ejemplo No haya Arado periódico Que pasa el arado Metemos Una grada de discos Por ejemplo Mira pues voy a pillar La Lenken Y voy a ir a la tienda Que ahora La voy a pasar yo Y ahora después Compramos Yo que sé Ahí espérate No hay dinero Lo primero que tengo que hacer Es pedir pasta Perdona chicos Vamos a pedir un poquito De dinerito al banco Vamos a ir a llorarle A la caixa La Lenken En cuanto valía Es menos de 200k ¿No? Vamos a pedir ya Lo que sé por ahí Aquí Sembradora Lacto 65 165 Sí La plantadora que tenemos Sí que me mola La 15 la mantengo Porque son 9 metros Creo que lo que tiene Y está bien Eso por ahí Y de cultivador Y O grado de discos Ahora miramos Si queréis A ver Grado de discos Creo que fue el último Que compramos Está bastante bien Compramos la 15 Uh 390 caballos Y tenemos una Una grada de discos Sí La pottinger es la suya De 6 metros ¿De 6 metros? Sí, sí No sé qué hace Pero hay una Se nos queda chica A ver si un contrato Se nos queda chica Yo iba a pillar No, no, no Pero lo que lo hemos comprado Voy a mirar Los cultivadores Aquí, cultivadores Digo, ¿dónde coño está? Cultivadores El Kunch 250 caballos El Lenken Este De 8 con 4 metros No Para esta potencia Prefiero pillar La grada de discos Pottinger De 10 metros Bueno, voy a dejar Por aquí el remol Que voy a por la sembradura ¿Hemos logrado Entonces el disco Que tenemos? Sí, desde el lado Lo que no sé ¿Qué hacemos con eso? No lo sé No lo sé Frank, ¿qué haces con eso? Vende eso Frank, ¿por qué no me ordenas esto? ¿Me guardas el remolque? Frank, enganchame el clave Y me lo pones por ahí Donde se ha guardado Bien guardado ¿Vale? Voy a latir un momento A traerme la sembradura nueva Es de la plantadura Que tenemos de antes La chiquitilla Ah, vale Me estoy descargando los mods ¿Vale? Seckini Descargatelo ya para otro día Pues los tienes ya Descargados Así pues mira Ya luego no te entretiene Teniendo la plantadura Esa chiquita Chica también ¿Cómo? La plantadura la lente ¿Qué pasa? La vendo La plantadura no tenemos Una más grande No tenemos unas 15 Sí, pero por eso te digo Que tenemos otra Digo la vendo Y ahorramos una espacia Sí, sí Véndela Véndela Y la sembradura La otra La que tenemos Guárdala Déjala No la venda Y hay mucha gente Por ejemplo De un campo grande Pues que uno coja también aquella De hecho que la cojan La pottinga Y se la lleven ya Yo voy a recoger esta Semillas tenemos El en multifruit Por cierto Yo creo que sí El Niña, niña, niña ¿Qué pasa? Dios mío Copy Es que es por TikTok Perdóname Ya sabes que me paso Cuando puedo ¿Qué pasa? En TikTok ¿Qué ha pasado? ¿Te va o algo? ¿Qué ha pasado? Upa Me meto para acá Ojito Tenemos ya en TikTok En verdad Ahora que lo miro 18.000 likes A ver si llegamos A los 20k Chicos Vamos a darle un poquito De caña Con los likes Tiktok Vale Eso por ahí Y vámonos No paran de preguntarme ¿Qué día acaba el torneo? Te lo han preguntado Que sorpresa ¿Pero qué torneo? ¿Nicalacha? Que no hemos dicho Nada de torneo Ah, que cuando termina Te han dicho Ah, sí Vale, vale, vale Me he entendido Que sorpresa ¿Cuándo empiece El próximo torneo? Eso es sorpresa Sorpresa Decreto Decreto Es su madre Pero En verdad Se debería decir Antes Se vende todo Para ver el dinero Que han generado No, no Eso lo venden No sé Me venden Tengo yo Y lo vendo Vale Y así Si queremos Antes de eso Podemos ver Las granjas Como las tenían También También Ya acabé Con el rodillo Juan Pues enganchate La sembradora Y te vas Para allá Donde están ellos A ver Están Pasando la trituradora ¿No? Juan Lo que no El rodillo No, tú has pasado La trituradora Agrícola ¿Vale? Vente Engancha La pottinger Y te vas Al campo ese Al 132 Supongo que estarán Pasando Arando La máquina De la piedra Y este hombre Que está haciendo El fen El fen Yo la cal Yo yo Tú harás el fen Vale La cal Pídate la sembradora Juan Una pottinger Que hay ahí Por cierto Te he preguntado antes ¿Hay semillas En el multifruit? Porque voy con la link En vacía Desde la tienda Supongo Vale Esperamos Y no está El deseo Que se puede comprar Si lo es Vale Entonces ya está No hay problema ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Farming Simulator 22 Chicos Están preguntando Por ahí Por el DT Digo que solo va A regalarme Otro Farming Simulator 25 A ti Copia Que quieras tú Que te regale Un Farming Simulator 25 Pero tú ¿Ares de PC O de consola? Yo sí regalo Algunas de PC De un argumento Para convencerte Exactamente De por qué Te lo voy a tener Que regalar a ti Y no Por ejemplo A mi amigo Seki Ni que está en Twitch O a Yo que sé A alguna otra persona Dame argumento Dame algún argumento De peso Vale Lo voy a hacer Lo voy a hacer Cuando llegue a mi Dicen ¿Por qué no me ha despedido? Dame un multitud Para que te lo de Y dos Para que no A ver Esto Vamos a abrirla Con puerta Si me la quieres abrir Perfecto No la abre Creo que de hecho Hay que desplegarla Para poder abrirla La cubierta Que no pisen los campones Abiertos Tras rojas No tengo ni idea Pero Chicos No piseis los campos Que me cago Ya en Por esto Me gusta el mapa De la servida ¿Por qué? Porque si pisa Es porque vaya Entra No porque Queda la trocha Como tiene vaya Por todos lados Ya Voy a ver Si me carga Semillas Esto Si Si que me carga Perfecto No hay más semillas No Vamos a comprar Unas poquitas más ¿Qué vamos a sembrar ahí? ¿Cuánto vale el juego? ¿El Farming Simuleto 22 O el 25? Aquí a lo mejor hay En el multifígado A lo mejor hay bastante No es que no puede abrir La compuerta Cambia de atrapado Espérate Te engancho con el de este No da igual Que es más sencillo Pero la heche Vale Ah no Yo me Te la compuerta ¿Y ahí si puedo Sin abrirla? Si Te doy a la de re Y me carga Ahora ¿Qué hemos dicho Que vamos a sembrar allí? No hemos dicho No Al final Podemos No No tenemos ninguno Pues venga Vamos a ponernos Vamos a poner Una vita de soja Yo tengo que intentar Y no puedes ponerlo Canjear un Farming Simuleto 25 Para el punto del canal Si hombre Los cojones No 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 Claro si Por lo Estamos tostos No no Cien mil millones Tampoco a eso ¿Por qué no? Pues tú estás ¿Dónde está el arado? No porque entonces Buitra Entonces ¿Qué pasa? Hay mucha gente aquí Que lleva tiempo en el canal Y tiene muchos puntos Ahora ¿Qué pasa? Me cajean 10 personas Y que tengo que comprar 10 Farming Para esas 10 personas 800 euros nada más Eso cae tampoco 800 tampoco valdrá Pero como me pidan Con el año 1 80 euros del juego 80 euros del juego Bueno si En verdad 800 euros Claro 10 personas 800 euros ¿Dónde está el arado? ¿Pero qué arado? ¿Para qué quiere el arado? ¿Alguien le ha dicho Que hay alguien Que tenga que coger el arado Este hombre? Que yo sepa no Yo no Yo tampoco Juan Quiero que me des Un argumento de peso Para que me diga ¿Por qué va a coger un arado? Que te he dicho antes Que coja la sembradura ¿A dónde badrían con el tamagotchi? No sé si Que lo están poniendo nerviosos Los becarios que a ver Los estoy viendo Más perdidos No dice que nosotros Lo estamos poniendo nerviosos Más chalados O no sé Si están fumando Un pedazo de petardo Ahí en el sofá En su casa Que no entiendo ya ¿Qué hago? Fran dice que qué hace Vándale faena Que coja la otra sembradura Y te ayude Venga A coger la otra sembradura Que se lo he dicho a Juan Pero está empanado Que alguien coja la sembradura Pottinger Roja Y amarilla Ya que queréis Más que os diga Tiene que estar ahí la granja Y otra persona Que enganche el rodillo Y se venga detrás nuestra Vamos a darle caña ¿Cuánto vale el 24? No lo sé Odei gato No lo sé Porque no existe ese juego Muy buenas tardes Adrián Bienvenido Hoy estoy de los nervios Tío Entre que llevo un día regular En plan yo qué sé Estoy Esta mañana Estaba nervioso Violento Y hoy la partida también Con los becarios Me están poniendo Más nervioso todavía Vamos Voy a necesitar Cuatro tila ahora Cuando termine Para merendar ¿Sabes? Cuando termine el directo Vale Vamos Esperate Antes de nada Iba a ponerme ya a sembrar ¿Qué sembramos? Hemos dicho Abad de suja ¿No? Sí Por ejemplo El que venga a sembrar Al otro Que ponga el abad de suja También Joder Ya he puesto esto Sin querer A ver Estaba poniendo Los marcadores Perdona Esta cosechadura Que era de remolacha O de patata Que era de patata Ahí está Ahí está Ahí está Abad de suja ¿Cómo? ¿La cosechadora? ¿La jolmer? Sí De patata ¿Por qué? No, es que hay contratos De remolacha Por mandarlo Que se pase En un rato Muy buenas Muy buenas Sandalio Batallador La piedra Se guarda Donde siempre En el multifruit Porque no tenemos Todavía trituradora Muy buenas tardes Pombo ¿Qué tal estamos por ahí? Buenas tardes Señores Venga Vamos a darle caña Esto Tiene un ancho de trabajo De ¿Cuánto? Estas más Estas son 10 metros Por ahí Dale Que ponga Que a Juan No se su Venga Juan Tírale Abas de soja Abas de soja Y empieza por la otra punta O más para la punta Pero bueno O al lado mía Bueno ¿Qué ha pasado por ahí? No han terminado todavía Dara Yo animo a poder vaciar la piedra Pero si es que lleva Un trato de juguete Para el arabo ese ¿Puede el trato ese Con el arabo? ¿Qué? No lo ve Va tirando Si es que allá vamos Un lizard de 9 metros ¿Cómo va a poder ese trato? Llegando de currada Lleva siendo hora Pues sí Pombo La verdad que sí Ahí lo tiene Es que no tiene ningún yondi Tiene un casi Voy a multiplataforma ¿Quién? ¿El sandalio? Sí, sí, sí Diego Tú estás todo el rato Aquí en el directo Tú llevas todo el rato Aquí en el directo Diego estará poniéndose A los narbos Viendo a los becarios Y nosotros aquí Pelea Voy a esperar Que suba para acá Juan Aún debadrían ahora Con el rodillo Se vaya lo que habéis sembrado Mira, yo me voy a tirar Por aquí para abajo Así tal cual El resto para abajo Si estás modulilla Entonces estará Vamos Echándote las manos A la cabeza El directo de hoy Si estoy yo De los narbos Imagínate tú Pues eso Eso pienso yo Amilá dice Y encima Mahumbo No te ayuda Tienes que sacar La faena Estás dando cuenta Tanto encargado De granja Tanto encargado ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Baneado ¿Dónde está? Permabá Tanto encargado De granja ¿Cuánto rato? Se está rascando Los huevos De unas maneras Yo que Mientras Tú acabas De la calle O yo De esta mañana Pedro José Dice Que a los mercados De hoy Que no les pague Este es el único Que me entero Yo de que cobran Me van a tener Que pagar Pero a mí Me van a tener Que pagar El psicólogo De hoy A ver Este Cordón Me lo llevo yo Para arriba Esta tirada Ah no La traen para abajo Bueno Venga Me lío Ya de aquí He dado vuelta Así Como que no me quiere La cosa Ninja Léeme Por favor No te tomes A mala Te lo he dicho De broma ¿El qué? Me has dicho De broma ¿Copy? ¿El qué me has dicho A mala? Es que no entiendo Lo que dice El copy Ahora Que no has dicho Nada malo ¿No? A ver Puedo intentar Cogerle las medidas A esta máquina ¿Cómo se llama La partida? Mazarrico La partida se llama Vente para Twitch Y te lo diré Vale Vale Más o menos Por aquí A ver Vale Por el foquito Izquierdo De trabajo Delantero Lo del farm 59025 Que te lo he dicho De broma Ah vale La bien Que tontería Copia Anda tú también Si eso me lo has dicho Y al minuto Se me ha olvidado Hijo mío ¿Tú te crees Que yo estoy Enritado O rayado Por esa gilipolle? ¿Tú estás viendo Lo que estoy aguantando En el directo Y lo que tengo que aguantar En el directo ¿Tú te crees Que por esa tontería Voy a Yo no voy a dormir No voy a dormir Adriel Está apagado Está pasando el rodillo Aquí Donde acabamos De sembrar Si Como tiene que ser Claro Juan Es que eso es lo que Tiene que ser Es que el rodillo Juan se pasa Después de sembrar Para compactar la tierra ¿Cómo ha ido Entonces el día Sandalio Y el señor Pombo? Supongo que bien ¿No? Perdón Perdón Juan Perdón Estoy en primera persona Ahora ya Si me puesto en tercera Tira un poco Para atrás No se arrancan Jactianos Sandalio No porque La gasolinera No es tuya Y no podía Repostar Jajaja Sandalio HM Liadete ahora mismo He llegado del médico ¿Qué pasa? Que yo también se pita Toma ahí Toma Yo en la gasolinera No tengo nada Escucha Que me está pitando Juan Pues lo va a sonar Más Con ver Pero te pite Se me está poniendo Farruco Juan Jajaja Jajaja ¿Quién va a baneado? Crucialo ¿Quién es? Jesús Que ahora mismo estamos llenos Creo Pues tengo que arreglar Una cachimbrita Uh Yo la cachimba Me gustaría fumar Pero es que como es mala No fumo Me explico Con un tabaco De esos de esas fresas Y eso muchas veces La vuelo Y digo Tiene que estar buena Pero luego lo pienso Y digo Es que es igual que el tabaco Es que es otra mierda más Es que hay humo Que te metes dentro Y paso ¿Sabes? ¿Y a dónde dices? Y a la granja Eso, eso, eso Dale caña a bombo Es que no estoy Juan, no estoy acostumbrado A trabajar con uno al lado En plan Dos sembradoras aquí Yo lo siento en el alma Pero Me estoy pegando acá Topetazo Es no más que una destrucción de vehículo No la he sembrador Y va a Hay sorbo pintado En el campo 5 Abad de soja Perdón En el campo 5 Dice que hay abad de soja Bueno, el 5 Y en el que estamos sembrando Porque este Tenemos también Abad de soja No, pues Yo creo que el 5 Es sorbo Yo tengo 8 Cachimba Es lo único Que fumo Pero es tabaco Sin nicotina Igualmente Es humo y tabaco Que te metes dentro Me da igual Que me digas Si es nicotina Que es natural Que tu crías En una maceta En tu terraza El tabaco Y tu lo secas Me da igual Lo que me digas Otra cosa que también La cría es natural Si es sorbo Si es sorbo Que me he liado Que pasa Que dicen Que no tiene nicotina Y otra cosa que también Es natural Y no sano tampoco Que es natural Si la maquia Que me da la marihuana La marihuana Tampoco lleva nicotina Y es natural También Y entonces Que hago Llego a la casa Y me fumo Un buen petardo Que pasa Vamos a ver con los pollas Los pitios Llevo 277 días Siguiendote Ojito copi Ya sabes que hay ofertas En las suscripciones De tiktok No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo funciona eso Copi No tengo ni idea De cómo va eso Yo de vez en cuando Me regalan cositas Mira como tú Que me has donado Y lo que sea Verde una manzana Que coño eso Y os lo agradezco De verdad Ojito Que hemos llegado A 20.000 likes Ahí en tiktok Os agradezco De corazón Los regalitos Esos de tiktok Aunque sea poco En plan A lo mejor Una rosa Para que entendáis Es un céntimo Me dan un céntimo Por la rosa Para ya creer Que me van a dar Un euro O algo Un céntimo Eso es lo que sé Por el tiktok Una auténtica basura Aunque sea poco Bueno Súper agradecido Sabes Es lo de menos Es el gesto Más que otra cosa Pero que eso Que no le copie El tiktok Lo tengo Para Para llegar A más gente Y traerme gente Para twitch No como manera De monetizar Monetizar Ya monetizo En twitch Y en youtube Así Cuando me acuerdo Tengo un par de millones En twitch En tiktok Que digas Seguro Un par de millones Me meto En el saldo De la cuenta En tu cartera Seguramente tendré Un par de millones De euros Y Estaba aquí Haciendo Y me tendré Que comprar Un Yo que sé Un 9RX Y me ha trabajado El cáñamo Es bueno Dicen Si Es buenísimo Mó Jactianos Jactianos Sandalio Te quito La máquina Maosmola De patatas O remolacha Está escrito por ahí Jactiano En el chat Y no me caliente En la cabeza Que este mismo Un momento de descanso De la servida Están ahí A maosmo frito Chicos Os digo una cosa El salvio 24 horas Va a terminar pronto No vamos a decir Cuando Pero no le queda Mucho Vale Yo lo digo Para que lo sepáis Sandalio HM Imposible XQ Estaba sembrando No me comas el tarro Le queda poco Le queda poco Así que Disfrutalo Lo que queda Porque esto se acaba pronto Cierralo ya Disfrutalo El sandalio Que sí Si El sandalio Está hasta los cojones Ya Sembrar donde la cal Donde Donde no está la cal No No están las piedras Vamos Todavía no sé ¿Por qué? ¿Es que han ido a descargar La piedra O que ha pasado? No Porque he dejado La cal un rato para Ah vale El otro trozo Lo estarán quitando Ahora mismo Pero que no se puede Sandalio HM Yo pongo la gasolina Para meterle fuego Yo pongo la gasolina Para meterle fuego Estoy hasta las botas Y lo que es que te la está pasando Sandalio Cariza Eso le dio 24 horas Hombre Que no sé Que es que las risas Que no las echamos No se las pegue En su casa Solo Ahí 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 De 6,95 a 6,19 Copy Eso vale una suscripción Y vale un dinero Al tío Eso vale una suscripción Cierta de pavo 7 dólares En TikTok A ver De esos 7 dólares Que os gastáis Bueno Ya vale 6,19 Que la han rebajado Una rebaja De 50 séptimos Bueno algo Algo A ver de eso Cuanto llega A mi cartera Cuanto percibo yo JJ 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 Llevo más horas En el server Que en mi casa Perdón Adrián Perdón Espacio Te voy a pasar Bueno Ya está todo En verdad Sifrado ¿No? Lleva un poquito Para atrás Gracias Está por arriba Un pocillo Eso lo sirve Allá Aquí en aquella Hay 3,0 La abonadura La abonadura Para el trozo Donde yo he sembrado No he metido Ah bueno No, no, no Esto no lo explica Es abas de soja Es verdad No necesita No he dicho nada Pues Nos vamos a ir aquí Lo mismo que hemos llegado Nos vamos a ir tonos Menos el rodillo Que lo está pasando Adrián Que le queda poco También de rodillo Voy a quitarme del medio Ahora cuando lo explique Se va Y se ha dicho Todo Hasta abajo Bueno Nos vamos De aquí Visto el campo O sea que parece una bandera Ah porque Si Por donde Claro Los trozos más claros He sido yo Porque no lleva bonos Y los más oscuros Ha sido Juan Hay un 10% De descuento Cuanto Va A ser Tu siguiente Cuando va a ser Tu siguiente Directo Joder Y mañana Lo más seguro Hago prácticamente Directo a diario Chicos Los que no me conocéis Me habéis visto Por primera vez Hago casi todos los días Es verdad que ahora Un día O dos a la semana Me tomo libre Porque estoy trabajando En unas mejoras En unas modificaciones Para el simulador Vale Para esto Y las tengo que ir haciendo Además de que tengo trabajo Tengo novia Tengo casa Tengo varias cosas Tengo dos perras Tengo vida también No es nada más Ir a dos horas Todos los días Yo creo que estamos ¿No? ¿Qué? Que yo creo que ya estamos ¿No? ¿A pasar de día? Sí Álvaro Muchas gracias Por esa donación Por ese GG Que grande Muchas gracias Álvaro Y muy buenas tardes Señor Álvaro ¿Qué pasa? El Fran dice ¿Qué hace? Pues esperar un poquillo Porque lo más seguro Que tengamos que dormir Creo yo Álvaro Falta el abonado Lo otro no te ha salido No Como he dicho Que no No, no Que ha salido Que ha pasado Ah, gracias por suscribir Hostia, que guapo Álvaro Muchas gracias Por esa pedazo de suscripción Eh, muchísimas gracias Álvaro Te lo tengo que decir Antes de que El dinero Es que vale La suscripción No sé lo que te ha costado Pero según me ha dicho Copia es cara ¿Vale? Son 6 con lo que sea dólares Antes de que te suscribas Allí también Prefiero incluso Que dones Haga una Regales una suscripción Aquí a alguien Alguien que te caiga bien En el chat O lo que sea En Twitch Prefiero eso La verdad Porque es que TikTok se queda Casi todo el tanto por ciento De esos dólares 6 dólares Pues a lo mejor me quedo yo Por 20 dólares 20 céntimos De Yo que sé Es una Una estafa El TikTok ¿Youtube no te haces suscripción? ¿Cómo? En Youtube ¿Tú no te haces suscripción? Sí Hacerte miembro No lo tengo activado Porque no le estoy dando importancia Es que no creo que vaya nadie A suscribirse En plan Hacerse miembro No creo que vaya alguien Hacerse miembro Porque no sé No hago directo allí Es solamente vídeo Y es gratuito No hace falta A lo mejor lo pongo Ahí se hace miembro Alguien No sé Pero Para eso Que se vengan a Twitch Que es lo que me interesa Que regalen suscripciones Que se suscriban a ellos Que regalen suscripciones O lo que sea Tío Prefiero Twitch Que se gasten Si quieren gastar dinero en mí Por apoyarme Que se lo gasten En Twitch Y no en otra plataforma Dime, dime Pues en mi OnlyFan Claro Maosmo se hace Lo otro no es Maosmo se hace ¿Cómo? ¿Cómo que maosmo se hace? Si dormimos Maosmo Dormimos Que poquita semilla He gastado la Lenken Que locura Me la llevé al 100% Y me la he traído Al 94% Álvaro 16 Miembro en Youtube La próxima partida Vamos a poner En neumático Astracho A todos los trastones ¿Cómo? ¿Cómo? La próxima partida La vamos a poner En neumático Astracho No, espérate Que dice Álvaro Que Maosmo Se hace miembro en Youtube Sí, hombre Lo voy a pasar yo Ya lo tienes Que ya te tienes que hacer Por cojones ¿Serán capaz De darle así? Si lo tienes De segunda ¿A qué? A dormir Vamos a probar Ha sido todo el que nos has dado No, yo le he dado que sí Eh, chicos Vamos a intentar dormir Y alguien por ahí Que cojones Gracias Está fast pastrana Pero bueno Estábamos hablando Del tema de las suscripciones Y eso Que yo No hace falta Que os suscribáis A ver Si os lo queréis Hacer como pastrana Vamos Os doy las gracias Mil millones de veces Por el apoyo Pero que quede claro Que no se falta Ojito que ha saltado El nivel 2 Del Del 3 del high Muchísimas gracias Pastrana Sin palabra Por esas pedazos Por esas pedazos Por esas pedazos de 5 Suscripciones Ojito chicos Por cierto No quiero ponerme nervioso Pero quedan 2 Suscripciones Para llegar a 100 Estamos 98 Ahora mismo Suscriptores Otra vez Ha sido solamente una vez También cuando pasamos De los 100 Que llegamos a los 100 También Y algo Después ya bajamos Pegamos un bajoncillo Porque dejé los De ser Constante Twitch Muchísimas gracias Pastrana De verdad Madre mía Le ha tocado A Fernando Al Larao A Buitre Ojito Buitre Y a Fonti Me alegro que le hayan tocado A yo 2 Que siempre están por aquí A Fonti Y a quien más Y a Dalopi también Que Dalopi también Le tengo cariño Que se pasa por aquí Cada vez que eso Aparece Soy suscriptor Correcto Fonti Ahora es suscriptor Aunque no hable Sigo por aquí Vale Adrián Voy a Voy a Caso Arbel 5 No he entendido eso Fran Por favor Escribid los comentarios Bien Es que si no Hemos pasado El mes de octubre ¿Qué hay que hacer Mahomo? Yo estoy sacando Los guavos Que esto ya se está yendo Demasiado El campo 5 Coca-Cola Estuma Hostia La Coca-Cola La madre que me parió Estamos recolectando El sorgo ¿Por qué no me dejáis Un poquillo En la cosechadora? ¿Quién está subiendo En la cosechadora? ¿Por qué no me dejáis Cosechar a mí un poco? Que estoy yo Que me apetece Que no cogí En la cosechadora En todos los días Fran Te lo cambio Por el 8R Gracias Fran Cógete mi 8R Que no te lo quite Que sea el trastorno Más cotizado de la partida Vamos a vender Las luces Todas Incluso las largas Que en verdad Se ve más o menos bien Alárgame si quieres Fran El revuelque Para ahora descargar Pero bueno Ahora mismo estoy vacío Todavía Pastrana Por cierto Muchísimas gracias Y ¿Qué tal ha ido el día? Es que este hombre no habla Creo que está en la sombra ¿Ha hablado? Y yo Si me ha pasado el comentario O no Yo creo que no No ha hablado todavía Que nos cuente Cómo le ha ido el día Que menos Por favor ¿Cómo va? ¿Qué estás vendiendo? ¿Pollos? Pues sí Los va a vender ya todos ¿No? Mira Incluso si quieres Mahumbo Vende Todos Todos los pollos Vende el cuertizo Y los pales de huevos Ya Los puedes recoger Se quedan ahí ¿Sabes lo que te digo? Eso tiene Muy bien Vamos Ya va aprendiendo Poco a poco Me cuesta Pero se me van Quedando las panas A batallados Que le ha pasado Ah vale Se le ha caído Quiero que alguien Enganche la trituradora Voy a dar por aquí Un par de vueltas En la cabecera Esta La trituradora Agrícola Y se ven al campo 5 ¿Vale? La trituradora El rodillo verde Para los becarios Para que lo encuentren mejor Lo localicen mejor Por cierto Tenéis nuevo vídeo En Youtube Tenéis nuevo vídeo De Farming Simulator 25 Nuevo cultivo Hoy desvelado Tenemos nuevo cultivo Y he hecho vídeo En Youtube Para todos vosotros No sé si lo habráis visto Yo por lo menos Pusimos yo El aviso Por el Discord Yo cuántas Mosecao de las gallinas Que vendí Es que cuántas gallinas había Había milipitas Milipico gallinas Sí, sí Claro ¿Y cuánto vale la gallina? Pues a la cuenta la vieja 25 euros 25 euros Pues multiplica 25 Pues Y tienen que acosar A la gente Milipico gallinas A lo mejor Ha sacado 10.000 Que te digo yo 25.000 Por lo menos Al turito Voy a ir para allá Uh ¿Qué está pasando aquí? Me han pegado Una opción Voy para allá Y ahora la vuelta para acá Me descarga si quieres ¿Vale? Porque es que el tubo Lo tengo para la zona Que no he cosechado Tiene que ser para acá A ver Espérate Que me han dado Un cofre del High A ver Abrir Oh Nuevo emoticono Espérate Que voy a poner El emoticono Por el chat Gracias Pastrana Por ahí Está guapo El emoticono Que cojones Juan He dicho que me traigan un remorque Para descargar Y me ha traído el camión Con el remorque gigante Y un remorque Y un remorque Este que pica La vida El Juan No se anda Cuanto estaría Se ha traído el puto Camino entero Mahomo ¿Y si hacemos una locura? Que locura Y si vendo ahora mismo La cosechadora La descargo La vendo Y me compro una grande nueva Porque esto Ya se nos queda pequeña ¿Eh? Hay dinero Si hay dinero Pedimos algo de préstamo Vendamos cosas Vamos a ver Frank Que cojones Que has pisado El sorgo Que te he visto Delante mía En mi cara Que cojones Estáis haciendo Tío Que estáis cargándose Esto Tío ¿Qué opinas? Que por cada metro cuadrado Que pisen Un día sin entrar Vamos a ver ¿Por qué hay aquí Tanta gente Que quiere ¿Qué cojones Están pasando aquí? Están peleando Por los descargar Están enamorados de ti No, ya veo Como levanta pasiones El ninja Burros grandes Ande o no ande No, ya veo ¿Para qué polla Si trae un puto Camino entero Que gigante Si esto lleva 5.000 litros En la tolva 6.000 Una cosechadora Pequeñita No le entran Casi kilos Tío La tolva Bueno ¿Los huevos De la gallina Que vamos a venderlo? Yo ¿Cuántos pales hay? Muchos Muchos ¿Qué precio Tienen los huevos? No lo sé Pues no sé ¿Y si miramos algo Para hacer con ellos Alguna fábrica 3.700 y pico Aquí están muy caros En verdad Y llegan a 4.000 ¿Y si los vendemos Ahora mismo Nos compramos Una cosechadora Pepina Guapa ¿Para hacer una plataforma? Para llevarlo Venga Llévate a unos pocos becarios Alquila a torillos Y ponlo a trabajar Andas Adrián dice Bueno Nilla está a punto De que le den un brote Con los becarios Sí Un brote psicótico Me va a dar Nilla la próxima semana Coja uno Si tengo tiempo Te mando el detalle Del sonajero Ah vale Pues sí Pumbo Si coja uno Un remolco Le hecha a cámara o baja Que Que Se lo enseñé A Crick Te lo dije Que le gustó muchísimo Que Ya está Pumbo Cuando tú quedaras Sin prisa Sabes Que yo no te he dicho nada Por lo mismo Que digo Bueno Ya lo mandará Cuando pueda Yo Si me ha quedado un regalo Un detallito Sabes Por eso no te he dicho nada Tú cuando puedas Y Y sin prisa La verdad que me hace Ya Me hace mucha ilusión Tío Hay más de 50 palas de huevo Pues Alquila unos pocos toros Y todo el mundo A trabajar allí Alquila un par de torillos más Cuando eso Me manda tu dirección Y la próxima semana Lo mando Pero te mandé la dirección Ya Pumbo Creo por Discord ¿No? ¿No te acuerdas Que te mandé la dirección? Pero bueno Te la vuelvo a mandar Sin problema La gente no sabe mirar ¿Cómo es? Bien Han arrollado dos batas Pero el mismo Con el torito Estoy con mi Para el mismo Para adelante y para atrás Míralo Míralo Pumbo Porque te lo puse por el Discord Chicos Chicos Los que estáis libres Iros con Mahomo Y le ayudáis a cargar los huevos Quiero el camión Que se lo ayuden para la tienda Que te dejen un remolque Un remolque normal Has escuchado Coge el camión Descarga el sorgo ese En el silo Y coge un trastor Y te trae un remolque Pequeñito Y déjale a Mahomo El camión Que es una plata Por más grande Una chica Tanto huevo Ya, ya, ya No, tendrás que coger Una gran enga Hola, Emanuel ¿Qué pasa? Bienvenido, hombre Muy buenas tardes Pero que vamos a dejar El directo por aquí El próximo día Pues ponemos ya Para vender los huevos Y todo eso ¿Sabes? Tenemos título Y demás No, creo que se puede dejar Por el próximo día De esta manera ¿Sabes? ¿Sabes lo que puede hacer, Frank? Enganchar la trituradora Agrícola Dalope, ¿has visto que te ha llegado? Me ha alegrado mucho De que te llegara a ti, tío Y a Fonti también Y a Buitra A ver, a todos en verdad Pero bueno Vosotros que sois los que estáis Por aquí siempre Y pasáis a saludar Y demás Y Buitra y Fonti Que se tragan los directos También Prácticamente casi enteros A diario Pues no va a Vale, era un montonazo Muchas gracias By Alex Pro 312 Muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido a la familia Grande La verdad que hoy Está haciendo un directo Flojillo en cuanto a follow La gente Yo que sé No estamos llegando Hoy a gente nueva O la gente Nos está animando A dejar el follow Muchas gracias Patrana Hombre Por fin te veo No sé si es que Antes has escrito O no Mira Hostia que guapo El emoticono ese Del tren del high Que te han dado El simbolito Si, si Pongo Pues ya está Muchas gracias Pongo De verdad Una pregunta Tú sabes Aquí Dicen por ahí Tú sabes Por qué Mi farming Se queda pegado La pantalla De carga El 50% Es que no lo sé Pueden ser mil cosas Manuel Últimamente va El farming Regular El multijugador Comprante La máquina Nueva La cosechadora No, no Eso lo vamos a dejar Para otro directo Dalopi ¿Quieres verla? Que venga Ya veremos Para el próximo día Supongo que cuando He dicho máquina Nueva Se referirá A cosechadora Nueva ¿No? Que es lo que he dicho Yo que tenía Gana de comprar Ahora Próximo día Vamos a hacer Venta de huevos Gordas Y con eso A ver cuánto dinero Generamos Y a partir Ya del dinero Del presupuesto Que tengamos Miramos Cosechadora Son las 6 y media Es que Voy a poner Vamos a cerrar el chiringuito Voy a merendar Y quiero ponerme Con el simulador Que es que hoy No he avanzado Casi nada Tío Esta mañana Entre unas cosas Y otras Ha llegado el trabajo Preparando cosas De la niña Ya le está empezando A Cri A Cristina Le da la ansiedad De la habitación Prepararlo todo Y ir trayendo cosas Ya Cacharros Chismes Cunas Cosas Y entonces No me ha quedado tiempo Casi apenas Para avanzar Además que está también Preparando el Vídeo De Farmixi Monetos 25 El que he subido Hoy al mediodía Acabez mash ¡Suscríbete al canal!